Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno de este jueves día 28 de marzo del 2019 que se celebra a las 9 de la mañana. Como ha dicho la compañera Pino, por cuestiones de agenda y de actividades por la tarde, pues bueno, hemos tenido que poner este pleno hoy por la mañana. Vamos al primer asunto del orden del día. Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de fecha 27 del 7 del 2017, 29 del 8 del 2017, extraordinaria, 5 del 10 del 2017, 26 del 10 del 2017, 2 del 11 del 2017, extraordinaria y urgente, 17 del 11 del 2017, extraordinaria. Doña Isabel. Sí, buenos días. Nada que objetar. Doña Pino. Sí, buenos días, conforme con las actas. Don Michael. Buenos días, nada que objetar al respecto. Don Benzey. Conforme. Continuamos. Punto 1.2. Propuesta para aprobar el expediente 2 barra 2019 de reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas de agua de consumo humano, luz parque móvil, telefonía fija y móvil, grúas y otros aprovisionamientos para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 457.690,56 euros. Señor secretario. Sí, leo la propuesta. Visto el informe de intervención favorable con observaciones del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 2 barra 2019, propongo único aprobar expediente 2 barra 2019, reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas de agua de consumo humano, luz, parque móvil, telefonía fija y móvil, grúas y otros aprovisionamientos para la imputación al presupuesto corriente por un total de 457.690,56 euros, todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Doña Isabel. De nuevo, traen a pleno un expediente en el que se pone de manifiesto que la bandera que defienden es la de la mala gestión y la de la generación de gastos prescindiendo de los procedimientos administrativos correspondientes. Este que, además, es el quinto que traen a pleno en menos de un año, pone de manifiesto que la palabra previsión no la conoce. Los datos hablan por sí solos. El importe total de los reconocimientos de crédito, es decir, de los gastos que han asumido sin seguir el procedimiento que marca la ley, supera los tres millones de euros, lo que implica, como establece el interventor en sus distintos informes de reparo, la nulidad de pleno derecho, ya que ustedes han dictado actos administrativos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. En marzo pasado trajeron facturas por importe de más de 300.000 euros. En octubre, facturas por importe de más de un millón de euros. En diciembre, superaban los 720.000 euros. Y este año, en febrero, el importe es de 845.000 y ahora en marzo de más de 457.000. Un goteo de expediente que representa la única verdad que la alcaldesa de Mogán ha dicho en este pleno y que además ha cumplido. Voy a traer a pleno los reconocimientos de crédito que sean necesarios. Una pena que haya firmado esto y no se comprometiera a poner todos los medios para que esta situación no se repitiera, ya que todo el Gobierno está incurriendo en una clara responsabilidad que no se subsana con la simple convalidación de las facturas que se someten al pleno. Analizando todas las facturas de los distintos reconocimientos, quiero recordar varias cuestiones. Algunas de las cuales tan siquiera se ha respondido por parte del concejal de Hacienda. En relación al expediente de reconocimiento de crédito del hace un año ya, marzo pasado, desde Nueva Canaria vertimos un error en dos de las facturas de deporte y es que, según se desprendía de un informe técnico, incluyeron dos facturas con importes erróneos. Presentamos un recurso extraordinario de revisión que no ha sido contestado y, por tanto, persisten en el error. El gasto irregular de la concejalía de deporte supone ya el 40% de todas las facturas que han traído a este pleno. Es decir, de los más de tres millones de euros, 883.000 son de deportes y carecen de procedimientos. Pero es que, además, fue el interventor saliente el que en su informe dejó claro cómo desde el 2016 el gasto en deportes había disparado. Afirmó que no había contrato en vigor que amparara la prestación del servicio debido a que en el año de 2016 se había consumido todo el crédito disponible establecido en el contrato y que el importe facturado en el 2017 superaba los facturados por los mismos conceptos en el 2016. A esto debemos añadir que también incurrieron, incumplieron, perdón, el acuerdo de junta de febrero del 2017 en el que se acordó prorrogar la prestación del servicio a cargo de esa misma empresa hasta la adjudicación del nuevo contrato con expresa mención por parte de la intervención de que dicha irregularidad debía subsanarse llegando a afirmar con posterioridad que esto se debe al incumplimiento del concejal de deporte, que es el responsable directo de la no aplicación de medidas que subsanen y corrijan este gasto descontrolado en la concejalía de deporte. Hoy la historia se repite y vuelven a traer a pleno más facturas de deporte y lo hacen a pesar de la adjudicación de uno de los servicios días antes de la fecha de emisión de una de las facturas, lo que pone en evidencia que han pasado la práctica totalidad del mandato cometiendo irregularidades en la gestión de los recursos públicos, incumpliendo sistemáticamente con las recomendaciones de ambos interventores, pues en el informe de este expediente, en su apartado tercero, se vuelve a incidir en lo mismo. Respecto a los gastos en telefonía en los informes, alude a que se está elaborando la memoria de precios y consumo de la que no notan información y que está redactándose desde hace seis meses, después de más de tres años de gobierno y prácticamente más de dos años después de que Nueva Canaria lo pidiera por escrito concretamente en septiembre del 2016. Es evidente que a ustedes la adopción de medidas para acabar con estos expedientes y seguir las recomendaciones de los interventores no les importa. Además, las facturas que incluyen en el expediente son muy significativas, pues representan el caos interno y la falta de control en temas tan importantes como el gasto público. No sé si han revisado los conceptos que factura telefónica móviles, por ejemplo, la factura A91U2, que incluye los siguientes conceptos. Llamadas internacionales, acceso a contenidos premium, contenidos emoción y pagos online a terceros. Conceptos de consumo privado que ustedes quieren pagar con dinero público. ¿Quién fiscaliza esta factura? ¿Quién es el responsable de dar el visto bueno? Bueno, ustedes lo hacen todo por inercia y sin interés por velarlo por los intereses generales. Muy bien, muchas gracias. Se le acabó su turno. Don Artemi. Buenos días. En el día de hoy traemos a pleno el expediente 2 barra 2019 del reconocimiento extrajudicial de crédito. Se trata de realizar el pago de una serie de facturas correspondientes a servicios que diferentes operadores han prestado al Ayuntamiento de Moan. Facturas que, tal y como se constata en el expediente, cuentan con la conformidad de los responsables de cada uno de los órganos gestores del gasto de las concejalías y, por alguno de los motivos indicados por el interventor en su informe, han sido reparadas. Facturas correspondientes a los contratos de deporte, al servicio de retirada de vehículos por la grúa, suministro de combustible, agua de abasto, telefonía y consumo eléctrico. En definitiva, servicios esenciales para el funcionamiento de esta Administración que ha sido constatado que han sido prestados correctamente. Por responsabilidad, para evitar el enriquecimiento injusto y que los acreedores ejerzan su derecho de cobro por vía judicial y que el Ayuntamiento, por consiguiente, tenga que asumir un proceso perdido de antemano con las costas que ello ocasionaría, es por lo que traemos el expediente que hoy nos ocupa para su aprobación. Muy bien. Muchas gracias. Don Michael. Sí, efectivamente traen un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito por ese importe de más de 400.000 euros. Otro reconocimiento extrajudicial de crédito más, y ya son cinco los últimos meses, donde vuelve a quedar en evidencia que las prioridades en este momento del grupo de gobierno, pues son otras, entre ellas apagar fuegos provocados por sus integrantes o emprender presuntas actividades empresariales. Como ya hemos incidido, la ley de contratos del sector público entró en vigor ese 9 de marzo de 2018. Del 2018, repito, y más de un año después, se sigue sin adjudicar muchos de esos contratos, aunque la respuesta pues ya la sabemos. Estamos trabajando en ellos, son contratos muy complejos y ya casi pues los tenemos listos. Y esta frase le vale a ustedes cada vez que viene un reconocimiento extrajudicial de crédito, y esto a pesar de que el señor interventor pues ya les ha dicho más de una ocasión que el reconocimiento extrajudicial de crédito no supone pues una convalidación del acto reparado y no excluye, no excluye la responsabilidad a quienes han llevado a que se produzca dicha situación como a la corporación si no adopta las medidas necesarias para que no se siga produciendo. Señores de CIUCA, PSOE, señor Artemis, evidente, es evidente que el ayuntamiento pues tiene que pagar, son prestaciones efectivamente realizadas y que la falta de ese correcto procedimiento administrativo pues no puede enervar la obligación de pago por parte de la Administración al contratista que actúa de buena fe, lo ha dicho usted perfectamente. Puesto que en caso de omitir pues ese pago estaríamos ante un caso de enriquecimiento injusto por parte de la Administración que derivaría, como usted sabe y ha dicho, en responsabilidades posteriores a este ayuntamiento. Desde el Partido Popular pues incidimos en que estamos en contra de esta forma de proceder de pago como un método habitual en el que ustedes lo han convertido, de pagar y en el que se saltan por esos procedimientos e intentan culpar, como siempre, a otros de su falta de gestión. Doña Isabel. Sí, el Partido Socialista ha pasado de ir a los juzgados a denunciar los reconocimientos de crédito a justificarlos por responsabilidad. Pura coherencia socialista. En relación a las facturas de agua, que ya son un clásico entre las facturas que ustedes traen a este pleno, ponen en evidencia y confirman que para ustedes el agua ahora no toca, como afirmó la alcaldesa en una entrevista y la concejala del PSOE en este pleno. Y esto no nos deja de sorprender, pues, si como el concejal de Hacienda afirmó en la Comisión Informativa, hace más de 20 años que estos servicios están sin contratos. No comprendo cómo con los buenos gestores que dice que son. No empezaron a tramitarlo hace ya un mandato. Pero es que, además, la contradicción de argumentos y la búsqueda de excusas no les sirven para nada. Pues, en la propuesta del concejal se puede ver cómo la gran mayoría de los contratos iniciaron su tramitación el año pasado. Esto explica muchas cosas, como, por ejemplo, que el estado de ejecución sea de un 57%. Es decir, que ustedes han sido incapaces de hacer todo lo que decían que harían. Y, además, ahora, por su mala gestión y control del gasto, hay que someter a este ayuntamiento a un plan económico que va a limitar el gasto en los próximos ejercicios. Y de eso, seguramente, algunos saquen pecho, como nos han dicho aquí, en el caso de Mencé, que se le hincha el pecho como un romano. Todos estos hechos les señalan como unos malos gestores. Y, como responsables de todo, desde junio de 2015 hasta hoy, por ello deben asumir sus responsabilidades, que es lo que pedía el PSOE cuando estaba en la oposición y denunció un reconocimiento del crédito. Y esto ocurrió en diciembre del 2008, donde el PSOE era otro, por razones obvias, cuando expresó «bajo ningún concepto vamos a apoyar este tipo de actuaciones». Eso sí, ahora el cambio de sillón motivó el cambio de opinión. Y esto, señor concejal, Artemi no lo hacen por responsabilidad, lo hacen por conveniencia. Resulta evidente que al gobierno de SIUCA-PSOE no le conviene a Mogán. Los responsables es adoptar medidas que garanticen que estas situaciones irregulares no se produzcan más. Y, como dice el concejal de SIUCA en Telde, que aquí vienen sus declaraciones del señor Guillermo Reyes, tenemos que acabar con estas prácticas y por qué lo que pone de manifiesto es que ustedes hacen mal su trabajo. Y si a los buenos gestores hay que pagarles, como afirmó la alcaldesa en un pleno, no es menos cierto que también hay que exigirle que las cosas se hagan bien. Por ello, desde Nueva Canarias presentamos la siguiente enmienda atendiendo a que el reconocimiento extrajudicial no supone la convalidación del acto reparado y no excluye de responsabilidad quienes han llevado a que se produzca esta situación si no se adoptan las medidas precisas necesarias para que no se siga produciendo, cosa que no ha ocurrido, pues han traído a pleno cuatro expedientes de reconocimiento y, por tanto, presento la siguiente enmienda. Se le ha acabado su turno, doña Isabel. ¿Don Artemi o doña Pino? Señor secretario, se le ha acabado su turno. Vale, pues plantea una cuestión de orden. Doña Pino, perdón, don Artemi. Sí, antes que nada, antes de proceder a la votación, quiero matizar que somos totalmente conscientes de lo indicado por el interventor en su informe de que este acuerdo no supone la convalidación del acto reparado y no excluye de responsabilidad a la corporación, me hago una pausa, sino se adoptan las medidas necesarias para que no se siga produciendo. Y eso, doña Isabel, a que usted le pese, no es como usted ha dicho, sí se han tomado las medidas necesarias. Se lo voy a explicar, además, yo creo que hoy tiene que estar usted de enhorabuena, porque nos ha hecho una crítica y también tiene que ser lo suficientemente coherente para, con los datos que le voy a dar ahora, reconocer el trabajo que se ha hecho. Lo digo porque la Administración se ha tomado las medidas para evitarlo a través de la licitación de los servicios afectados. Deportes, menciona deportes. De deportes se han adjudicado ya los dos contratos. Se han adjudicado a pesar de que durante más de dos años hemos estado en el departamento, se ha estado en el departamento, sin el técnico responsable que era el conocedor de los pormenores del servicio. Aún así, aún con ese inconveniente, hemos sacado y hemos licitado y ya se han adjudicado los dos contratos de deporte. Creo que es para reconocer, doña Isabel. Grúas, también se ha propuesto ya como adjudicatario la empresa que va a prestar el servicio de grúas acorde a la ley de contratos. Combustibles, también se ha adjudicado ya el contrato de suministro de combustibles, un contrato del que no se tenía constancia históricamente a que tuviera este ayuntamiento. Telefonía, en telefonía se ha iniciado el expediente de contratación. Y doña Isabel, ya el departamento técnico ha trasladado al departamento de contratación el pliego de prescripciones técnicas y la memoria para proceder, una vez realizados los pliegos administrativos, a la licitación del servicio. Ya está ese estudio al que usted alude, ya lo tenemos en contratación y en breve, desde que se ponga licitación, podrá ser público desde el portal de contratación del Estado y podrá tener usted acceso a esa información que está solicitando. En el suministro de agua y el consumo eléctrico son contratos que históricamente nunca se ha tenido constancia de que hayan estado sujetos a la legislación contractual. Históricamente, en más de 25 años, no se tiene constancia en esta Administración que hayan estado sujetos a la legislación contractual. Este grupo de gobierno se ha hecho las tareas y, responsablemente, ha iniciado los procedimientos de licitación. Usted, una vez y otra vez, en los plenos los que se trae el reconocimiento intenta confundir. El Partido Socialista, en su día, llevó a juicio unas facturas que se trajeron a reconocimiento extrajudicial de crédito porque esas facturas formaban parte de un expediente judicial del caso Góndola y no tiene nada que ver con estas facturas que se traen en el pleno de hoy, que son el consumo del agua, el consumo de la electricidad. Aunque usted lo intente repetir y, por más que se repita, intenta que sea una verdad, como está acostumbrado a hacer las famosas verdades a media, aunque usted lo intente repetir, no tiene nada que ver un expediente con el otro. Por todo ello, esta Administración ha actuado de forma responsable y ha iniciado la licitación de los mismos. Por todo ello, traemos y proponemos para su aprobación este expediente de reconocimiento extrajudicial del crédito que afecta a facturas que son necesarias para el buen desarrollo de la actividad de este Ayuntamiento. Muchas gracias, don Artemi. Don Michael. Nada más que añadir. Doña Isabel, vamos a ver. Ese recorte usted, como bien ha dicho y quiero corregir al señor Artemi verdades a medias. No, perdona. Ninguna verdad. Cuando tengo esa ilusión a ese escrito del compañero de SIUCA en Telde, precisamente es el compañero de SIUCA en Telde el que le está salvando el Gobierno a su alcaldesa de Nueva Canarias. Le vuelvo a repetir y reiterar. La mayoría de los plenos de Telde precisamente se llevan facturas para reconocer a los proveedores el gasto que se ha ocasionado a esta Administración. Por tanto, eso que usted nos llama en el día de hoy en otros plenos irresponsables, malos gestores, etcétera, etcétera, es lo mismo que le está diciendo también a su homóloga de su partido, que es alcaldesa de Telde, que entendemos que está haciendo lo mismo la responsabilidad de dirigir un Gobierno precisamente por la ausencia de determinados contratos. Y eso es el calificativo que usted está arrojándole a su compañera, doña Isabel. A su compañera. Y precisamente la mayoría de esas facturas que en la mayoría de los plenos presenta Nueva Canaria en Telde son salvadas precisamente por el voto de SIUCA. Por tanto, usted también debería ser responsable, como lo somos nosotros en el Ayuntamiento de Telde, precisamente votar a favor, como hacemos nosotros, doña Isabel. Eso sí que es una verdad. De lo contrario, tiene la oportunidad nuevamente, junto con el Partido Popular, de nuevamente diseñar los dípticos y lanzarlos a la calle también por este agravio, por parte de este grupo de Gobierno que dice usted. ¿De acuerdo? Tiene para imprimir no sé cuántos dípticos nuevamente, sacarlos a la calle y también decir y poner en manifiesto la nefasta gestión de este grupo de Gobierno. Por tanto, sea más respetuosa. Cada vez que venga aquí a hacer algún tipo de intervención, que es total para lo que le queda, diga al menos alguna verdad. ¡Alguna verdad! Estamos cansados de sus constantes mentiras y los ciudadanos también. ¿De acuerdo? Vamos a someter a votación el asunto. ¿Votos a favor del asunto? Sí, quiero plantear una cuestión de orden, señor secretario. Mire, doña Isabel, la cuestión de orden. Coja conmigo el ron, artículo 114, y dice así. Los concejales podrán pedir la palabra en cualquier momento del debate para plantear una cuestión de orden especificando el precepto cuya aplicación se invoca. Las cuestiones de orden serán resueltas de plano por el alcalde o alcaldesa sin que pueda entablarse debate alguno a raíz de la misma. Dígame usted, ¿qué artículo invoca para manifestar esta cuestión de orden? Sí, si me lo permite. Estaba en el turno de intervención el que estaba dejando claro la presentación de una enmienda. Dígame qué artículo se invoca. Sí, si me deja hablar. Dígame qué artículo se invoca. Quédese tranquila, que está un poco nerviosa. No, yo no soy nerviosa. El párrafo segundo del artículo, el párrafo segundo del artículo 107.6 del RON, en el cual quería hacer referencia en base al cual puede establecer la siguiente enmienda, que es incoar expediente para la exigencia de responsabilidad patrimonial, las autoridades municipales firmantes de cada una de las propuestas que conforman el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, siguiendo el procedimiento fijado en la ley 40.2015 del 1 de octubre. Eso es lo que quería plantear. Y si lo tiene bien, pues, por supuesto, someter la votación. Mire, doña Isabel, se le ha dicho en todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito y ya lo hemos dicho con anterioridad. Vamos a aceptar esa cuestión de orden, aunque no me ha dicho en el artículo al que se refiere. Pero bueno, vamos a aceptarlo, la vamos a rechazar por la misma sencilla razón de las explicaciones que hemos hecho en anteriores intervenciones en cuanto a este mismo asunto que hemos traído a pleno. Y también recordarle al Partido Popular, que en otras ocasiones también ha votado en contra. Vale, vamos a someter a votación la enmienda de doña Isabel. ¿Votos a favor? ¿Usted sola? ¿En contra? ¿Astención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? Muy bien. ¿Astención? Es una pena, nuevamente le digo, doña Isabel, que el partido de SIUCA esté salvándole los muebles al Gobierno de Telde, con su alcaldesa de Nueva Canaria al frente, porque no hay pleno donde su alcaldesa no lleve reconocimientos extrajudiciales de crédito precisamente para cumplir de forma responsable con sus proveedores y usted aquí haga todo lo contrario. Eso es lo que es usted. Vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para la rectificación y aprobación del texto inicial del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil Servatúr S.A., representada por don Juan Carlos Sotelo Rodríguez, en el Hotel Puerto Azul, avenida La Cornisa, número 13, Puerto Rico, expediente de obra 1004-2018-11-2008. Continúa. Señor secretario. Sí, leo la propuesta. Primero, ratificación y aprobación del texto inicial del convenio urbanístico suscrito y negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil Servatúr S.A., representada por don Juan Carlos Sotelo Rodríguez, conforme al artículo 24 del PMM, y someter el mismo a información pública mediante anuncio publicado en el BOC y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión en la isla por un período mínimo de dos meses. Segundo, facultar a la alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e hipotecaria. Tercero, notificar el citado acuerdo plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo, así como a la entidad mercantil Servatúr S.A., representada por don Juan Carlos Sotelo Rodríguez, para que procedan a publicarlo en el BOC y en al menos dos periódicos de la isla por un período mínimo de dos meses. Doña Isabel. Sí. Con respecto a este asunto, quiero plantear una cuestión de orden, antes de comenzar con mi intervención, al amparo del artículo 114 del ROM, por entender vulnerados los siguientes preceptos. El artículo 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El artículo 47.2, que regula la base de régimen local de la Ley 7.85. El artículo 14 del Real Decreto 2.188, barra 95, de 28 de diciembre, que desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General del Estado. El artículo 54.1B del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. El artículo del 195 al 198 del ROM, concretamente el artículo 195.2B. Desde Nueva Canaria entendemos que en la tramitación de este procedimiento se han vulnerado los preceptos aludidos por las siguientes razones. El expediente tiene un claro contenido económico, no hay un informe previo de fiscalización del mismo realizado por el interventor, lo único que incluye es un visto bueno a un informe jurídico, pasando por alto totalmente que debe emitirse un informe en relación a todo el expediente y, sobre todo, al informe que emite la arquitecta municipal y asesneida, que es donde se establecen los criterios del cálculo de la plupalía. Ningún precepto establece que una firma dé conformidad a un informe jurídico, que es una parte de todo un expediente completo, sustituya el informe de fiscalización de todo el expediente. Ningún informe previo y preceptivo emitido por el interventor obra en el expediente. Les recuerdo que el anterior interventor, el habilitado nacional, emitió tres informes por cada uno de los convenios que suscribió este ayuntamiento en el que se trataba de forma expresa el ingreso de la plupalía. Entendemos que nos encontramos ante uno de los supuestos descritos en el artículo 47.2 de la ley de bases, el informe del interventor y del secretario son preceptivos, tal y como marca el artículo 54 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Según establece el artículo 191.2b del RON, es el secretario el único que puede emitir nota de conformidad sobre un informe redactado por algún jefe de servicio, tal es el caso. Según establece el artículo 195.2b, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y del informe, que en su caso correspondiera emitir al secretario por exigir su aprobación mayoría especial o por así exigirlo de forma expresa un precepto legal, se someterá en todo caso a informe de legalidad previo y preceptivo de la asesoría jurídica los siguientes asuntos. Los convenios a celebrar por el ayuntamiento. Es evidente que nos encontramos en este supuesto, sin embargo, en el expediente no hay un informe de legalidad de la asesoría jurídica, solo se incluye un visto bueno a un informe que solo concluye que se ha seguido el procedimiento para su aprobación, sin entrar a valorar la legalidad de su contenido, que es lo que exige el RON. Además, al contrario de lo que ocurre con el secretario, el RON no permite, porque no lo dice expresamente, que el informe de la asesoría jurídica pueda ser sustituido por una nota de conformidad. Además, en este sentido, utiliza la expresión en todo caso para explicitar que sí o sí deberá emitirse el informe. Pero insisto, el informe de la asesoría jurídica debe ser sobre la legalidad del expediente y no sobre si se han seguido o no los trámites procedimentales. Nada se dice sobre la legalidad del contenido del expediente. Espero que en este sentido me resuelva el señor secretario la cuestión de orden. Señor secretario, resuelve usted la cuestión de orden, aunque ya esta cuestión de orden tenga sido resuelta por este mismo asunto en otros plenos. Doña Isabel, y en la comisión informativa. Bueno, sí, un poco lo mismo de siempre. El informe lleva las firmas tanto de la jefa de urbanismo como de la responsable de la asesoría jurídica, del secretario y también la conformidad del interventor. Yo entiendo que es suficiente. Doña Pino. No, es mi intervención. ¿Perdón? La intervención, no me toca. Lo que me ha resuelto es la cuestión de orden. Me tocará la intervención del asunto, ¿eh, oye? Sí, gracias. Señor secretario, va a costar que no me ha respondido a la cuestión de orden y, como suele decir usted, esto solo pasa en Mugano. Desde Nueva Canaria queremos poner el acento en dos cuestiones básicas, una de carácter formal y otra entrando en el fondo del modo en el que ustedes actúan. Como ya expresé en el planteamiento a la cuestión de orden, es evidente que ustedes se toman la defensa del interés general a la ligera por varias razones. Primero, si analizamos comparativamente este convenio y los que ustedes ya han aprobado en este pleno al amparo del PMM de Costa Mugano, observamos diferencias importantes en el procedimiento que nos hacen dudar aún más de lo que están haciendo. En los tres primeros convenios ustedes los someten a información pública y antes de someterlos a consideración de este pleno. En el que trajeron a pleno de diciembre pasado su propuesta decía ratificar y aprobar definitivamente sin haber sido expuesto al público por plazo de 20 días. Ahora, este quinto convenio lo traen a pleno y vuelven a hablar de aprobación inicial y de someterlo a información pública dándonos la razón. Pero eso sí, ahora no es necesario la emisión de informes ni por asesoría jurídica ni por el interventor. Ustedes sustituyen este trámite por tres pistos buenos, de los cuales el único que tiene amparo normativo es el del secretario. Suscriben un informe jurídico que omite legislación de aplicación que no se pronuncia por la legalidad del contenido del expediente. Además, nadie entra a valorar si la plupalía está bien o no calculada. Nadie lo revisa, a diferencia de lo que sí hacía el interventor saliente en sus informes de fiscalización de abril del 2017. Esto no es serio ni seguro ni para este ayuntamiento ni para el inversor. No entendemos cómo es posible que cinco convenios dictados al amparo del mismo PMM se tramiten de una manera el cuarto de otra y este quinto de otra. Esta forma de proceder carece de toda lógica y genera una inseguridad jurídica que puede suponer grandes perjuicios a este ayuntamiento, a sus arcas públicas y a sus vecinos. Por ello solicito dejarlo sobre la mesa porque el expediente está incompleto. Por otro lado, nos llama poderosamente la atención que ustedes, los del PSOE y los de CIUCA, cambien de opinión con la misma frecuencia que acuden al baño. Y les digo esto porque cuando desde Nueva Canarias presentamos una propuesta para la reactivación del expediente de la municipalización del agua, resulta que la rechazan alegando que este asunto estaba judicializado. Entonces pregunto, ¿cuál es el motivo por el que ahora siguen trayendo a pleno estos convenios si el PMM está denunciado ante los tribunales por los comerciantes en Puerto Rico? ¿Cuál es el motivo por el que se siguen trayendo convenios sin que la justicia se haya pronunciado? ¿Qué ocurrirá si la justicia tumba al plan Costa Mugán? ¿Quién asumirá el coste que se derive de esta posible situación? Desde luego son unos irresponsables. Pero es que además estos convenios representan el mayor acto de cinismo e hipocresía de todos los que han cometido en estos cuatro años de gobierno y confirman todo aquello que defendían desde la oposición, que era mentira, que ustedes no creían en nada de lo que decían y solo usaban a la gente y a sus problemas para conseguir sus objetivos electorales. Ahora balbucean excusas como que no conocían todo el expediente, se esconden tras los ingresos de las plusvalías, pasando por alto que deben ser invertidos en las zonas públicas afectadas por el PMM. Argumenta que no podían hacer nada porque esto venía de atrás, que estaban atados de pies y manos, que genera derecho a los promotores y cosas como que fue aprobado por el anterior gobierno, ocultando la verdad que ustedes conocen perfectamente. O sea, me explico, el artículo 46 del plan es muy claro y dice que cualquiera de las actuaciones señaladas en el mismo plan que se lleva a cabo va a requerir como requisito indispensable la firma de un convenio entre el ayuntamiento y el titular o titulares de una parcela. Esto implica que el instrumento formalizador y generador de derechos no es el plan, sino los convenios que se materializan. Por lo que este ayuntamiento y ustedes como gobierno tienen la capacidad para corregir, modular o no aceptar la propuesta planteada por los promotores garantizando la defensa del interés general y otorgando máxima seguridad a quienes quieran invertir en Mogam, pues un convenio es un acuerdo entre partes, lo cual implica que ustedes, los de Ciuque del PSOE, han hecho todo lo que han hecho porque sencillamente les ha interesado, dándole de lado a los vecinos y empresarios. La verdad, la que a ustedes les interesa, los de la herencia recibida, los de las mil excusas son un mal gobierno para Mogam, son incapaces de mantener el equilibrio entre derechos de los vecinos y los intereses económicos que operan en Mogam. Es que ustedes sinceramente me recuerdan a un banco, inflexibles con los que peor lo pasan y amigos generosos de los que más tienen. Así son ustedes. Quiero recordar además el pleno del 7 de abril del 2015 en el que Nueva Canaria presentó una moción para revisar el plan de Costa de Mogam, porque entendíamos que la homogenización del suelo al uso de equipamiento turístico complementario producía una... Se le ha acabado su turno, doña Pino. Muchas gracias. Sí, una vez más podemos comprobar, doña Isabel, que sus cuestiones de orden son más bien cuestiones de desorden, porque no entendemos, y ya está acabando la legislatura, cómo pleno tras pleno sigue usted, en vez de arremeter y cuestionar a los políticos, cuestiona un día sí y otro también a los técnicos de este ayuntamiento. Pero no queda ahí la cosa, es que no cuestiona en los expedientes a un técnico concreto, es que está usted cuestionando en este, en concreto, a toda la Administración, al interventor, al secretario, a la responsable de urbanismo y a todos los técnicos de urbanismo, porque todos han informado en este expediente. Por lo tanto, doña Isabel es que termina la legislatura y su modus operandi sigue siendo el mismo y la verdad es que nos cuestionamos por qué esa es su forma de actuar y de reaccionar y no entendemos por qué sigue usted levantando cortinas de humo en cada expediente que se viene a este pleno. A no ser que lo que usted quiera ocultar en esa cortina de humo, en la que además propone dejar sobre la mesa la tramitación de un expediente para paralizar una actuación que es beneficiosa para Mogán, porque, mire usted, doña Isabel, según consta en este expediente, que a usted no le gusta, lo que se pretende con la firma de este convenio es el objetivo que tiene es la ampliación, renovación, rehabilitación y mejora de la calidad alojativa del establecimiento turístico Puerto Azul. Y esta reforma consiste en incrementar desde la modalidad y categoría de hotel de tres estrellas a cuatro estrellas, acometiendo la rehabilitación integral, tanto de las unidades alojativas como de los equipamientos existentes, así como la creación de nuevos espacios destinados a estos usos complementarios por encima de los estándares exigidos para establecimientos de este tipo. Esto, solo por esto, es una buena noticia para Mogán, porque vamos a mejorar la oferta alojativa en nuestro municipio y va a mejorar nuestro municipio como destino turístico. Vamos a, a través de este convenio, conseguir que uno de los hoteles de Mogán mejore las estrellas de tres a cuatro. Pero, además, no queda ahí la cosa. Además, vamos a recibir un beneficio, a través de las plusvalías, de casi un millón de euros que van a llegar a estas arcas municipales y que va a cobrar el ayuntamiento de Mogán. Por eso, doña Isabel, seguimos sin entender por qué a usted no le gusta que se traiga a este pleno un expediente por el cual va a mejorar la oferta alojativa y el destino turístico de Mogán. Va a recibir el ayuntamiento un millón de euros y usted sigue poniendo pega, sigue poniendo reparo, sigue obstaculizando la labor de este grupo de gobierno. Y, desde luego, doña Isabel, me gustaría que lo explicara, porque no entendemos qué es lo que oculta, a no ser que siga usted en su retaíla de cuanto peor, mejor. Y quiera usted sacar rédito político, ese del que tanto nos acusa al grupo de gobierno, para luego decir que hemos sido incapaces de sacar este convenio adelante. Me gustaría, de verdad, doña Isabel, que usted explicara las razones por las que a usted le viene mal que se apruebe este convenio aquí hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doña Pino. Don Michael. Sí, estamos a favor de la ratificación y aprobación de este convenio. Muy bien, gracias. Don Menzey. Sí, al igual que la compañera Pino, llama poderosamente la atención de este grupo el hecho de que doña Isabel efectivamente manifieste su voto en contra de este convenio que traemos hoy aquí al Pleno Municipal y que, de alguna manera, supone la rehabilitación y la ampliación de un hotel que va a mejorar el destino turístico del municipio de Mogán de tres a cuatro estrellas, pero es que, además, va a suponer una inyección económica al ayuntamiento porque los promotores de este convenio van a tener que ingresar en las arcas públicas en concepto de plusvalía cerca de un millón de euros. Por lo tanto, doña Isabel, a nosotros sí que nos gustaría, al igual que a la compañera doña Pino, que usted explicase a los vecinos y vecinas de Mogán por qué usted está en contra de que se apruebe este convenio. Usted manifiesta una serie de errores formales y hace alusión, haciendo una cuestión de orden, a una retaíla de artículos que, de alguna manera, quiere hacer ver que esta Administración actúa al margen de la ley. La jefa de urbanismo, el señor secretario, el señor interventor, absolutamente todos los técnicos municipales de este ayuntamiento trabajan mal, no tienen en cuenta los distintos cuerpos regales que, de alguna manera, regulan la tarea administrativa y, poco menos, que vienen aquí y hacen lo que les da la gana. Ese es su discurso. En cada uno de los convenios urbanísticos que se han traído a este pleno y en cada uno de los expedientes administrativos que, igualmente, se han traído a este pleno. Si usted fuese coherente con su discurso político y, de alguna manera, tuviese razón a la hora de decir que los técnicos municipales hacen lo que les da la gana, vulnerando absolutamente todos los cuerpos legales, usted, por responsabilidad, acudiría a los tribunales de justicia solicitando el auxilio oportuno, diciendo, oye, es que en Mogán poco menos que están haciendo lo que les da la gana. Sin embargo, su actuación, de alguna manera, no casa con su discurso político, porque ni una sola vez ha ido usted a solicitar el auxilio de los tribunales de lo contencioso administrativo, poniendo en conocimiento de los mismos las irregularidades administrativas que usted está haciendo alusión en este pleno, en todos y cada uno de los corberios urbanísticos que se firman al amparo del plan de modernización. Por lo tanto, doña Isabel, es evidente que usted no apoya esto porque esto beneficia a Mogán. Y todo lo que beneficia a Mogán no beneficia a Nueva Canarias en Mogán. ¿Por qué? Porque beneficia a los moganeros y ella vive en San Bartolomé de Tirajana, paga impuestos en San Bartolomé de Tirajana, está empadronada en San Bartolomé de Tirajana, con lo cual ni siquiera se vota ella misma en sus propias elecciones, pero eso sí, cobra de los moganeros las asistencias a pleno, a comisiones informativas y demás, cuando viene, porque tampoco es que venga mucho, doña Isabel, cuando viene. Pero es que esto además choca frontalmente con lo que opina don Antonio Morales, su presidente del Cabildo, que sí está de acuerdo con este tipo de actuaciones y con la firma de este tipo de convenios porque asiste a las inauguraciones oficiales que se hacen de las edificaciones resultantes. Doña Isabel, don Antonio Morales estuvo presente en la inauguración de The Market Mogán, que de alguna manera se edificó al amparo de este plan de modernización y dio la enhorabuena a los promotores por contribuir con la mejora y la rehabilitación turística de la isla y, en concreto, del municipio de Mogán. Esto lo dijo su presidente Antonio Morales del Cabino Solar de Gran Canaria. Y usted viene aquí y no solo votó en contra del convenio al que fue Antonio Morales, usted vota en contra aquí y Antonio Morales va a cortar la cinta, mire usted qué coherencia, sino que además ha votado en contra del resto de convenios. Eso sí, todos mal hechos, pero nunca ha ido a los tribunales a decir esto está mal hecho, denme usted la razón. Esa es la política de Nueva Canaria en el municipio de Mogán. Y ahora voy a pasar a describir la política del Partido Popular, que con unos convenios sí está de acuerdo, pero con otros convenios no está de acuerdo. ¿Con qué sí estoy de acuerdo? Con los que me aportan votos. ¿Con qué no estoy de acuerdo? Con los que no gustan. Porque el Partido Popular, recuerden que votó en contra del convenio de Mogán Moll y votó en contra del convenio de Market Puerto Rico. Eso sí, también fueron a sacarse la foto el día de la inauguración a de Market Puerto Rico. Y además tienen la desfachatez de decir, es que el plan de modernización no lo aprobó el Partido Popular, lo aprobó el Gobierno de Canarias. Eso, cuando le va en contra, pero cuando le va a favor, lo aprobó y lo gestionó el Partido Popular. Y en mi segunda intervención, doña, señora alcaldesa, diré el porqué. Nada más, muchas gracias. Doña Isabel. Sí, tanto defender a los funcionarios, señor Mencé, y es precisamente usted el responsable de recursos humanos, el que creo que le está mandando notificaciones para que devuelvan el dinero indebidamente cobrado, precisamente por no hacer caso a los informes del interventor saliente que ya se los advertía desde diciembre del 2015. Que, por cierto, ha sido usted y no yo el que ha ido a denunciar a funcionarios cuando estaba en el mandato anterior. No sé si el actual secretario fue uno de los mal parados con la famosa lavandería. Es precisamente el fiscal, el que lo denunció a usted, ¿cómo le va a explicar cómo actúa? Él se lo explica. Y si alguien cuestiona aquí a los técnicos, creo que no hace muchos días fue la propia portavoz del PSOE, donde le chirriaba lo del tema de la empresa de la alcaldesa, que parece ser que eso sí puede generar bastante actividad económica, y que decía que la opinión del secretario era otra opinión, que ella prefería trasladar esa inquietud a los servicios jurídicos del PSOE. Precisamente ella, la que parece que ahora se lo traga todo. Eso es lo que le gustaría a la alcaldesa de Mogán, que la oposición se lo tragara todo, pero para eso ella tiene a sus socios de gobierno. Ya lo expliqué en mi primer turno, la defensa del interés general, donde queda argumentado y queda fundamentado con todos los preceptos para evitar que le sigan lloviendo las sentencias judiciales, a no ser que también resulta que los jueces y magistrados también los cuestionen a ustedes. Por eso, los funcionarios a los que ustedes tanto defienden ahora se tienen que ver obligados a devolver el dinero indebidamente cobrado. Y son ustedes precisamente los que se los están requiriendo. Por si se han olvidado, quiero recordarles el pleno de abril del 2015, en el que Nueva Canaria presentaba una moción donde dejábamos claro la revisión del plan de modernización para evitar esa liberalización brutal del suelo sin planificar. Este modelo de regeneración de los espacios turísticos no es el adecuado y no es una opinión solo de Nueva Canaria. Fíjate por dónde que también lo decía Siuca y PSOE, ya se les olvidó. Además, que este plan de modernización iba a abrir la puerta a la especulación y que acabaría produciendo la desincentivación de la renovación de otros espacios comerciales. La moción pretendía que por el ayuntamiento se rechazara toda esa homogeneización del suelo, así como que se revisara el plan. La propuesta fue apoyada por Siuca y por el PSOE, pero ya se les olvidó. Y está claro que ahora le dan la espalda a los empresarios de Puerto Rico. Antes apoyaban estas propuestas. Hoy dan la espalda a todos y se quitan la careta. Hoy firman convenios que confirman que apoyan un modelo de renovación turística, un modelo especulativo en el que se renueva a costa de pisotear todo lo existente. Firman convenios sin medir las consecuencias que generan, o estaba escrito, que los convenios vienen impuestos y no... Se le acabó su turno, doña Isabel. Muchas gracias. Doña Pino. Centrese usted en el discurso que tiene que centrarse. No divague como siempre. Doña Pino, por favor. Sus tres minutos, por favor. Gracias, doña Isabel. Muy bien. Sí, nada. Esperaba de verdad una respuesta coherente de Nueva Canaria, de la portavoz de Nueva Canaria, para explicar por qué está en contra de que se haga, de que se firme este convenio con la renovación de nuestra planta alojativa, pasándolo del Puerto Azul de tres a cuatro estrellas y que además va a recibir el ayuntamiento cerca de un millón de euros. Sin embargo, la única respuesta que da es ese saco sin fondo para ella, en el que se escuda, se ampara el interés general. Debe ser que es la única persona iluminada en este mundo y en este salón de pleno que defiende el interés general. Pero para mí, el interés general de los moganeros y las moganeras es que esa reforma se lleve a cabo, que ese convenio se firme y que se cobren esas plusvalías. Y no entendemos lo que la lluvia de ideas que planteaba con la moción de especulación de los suelos, porque aquí no se está construyendo sobre nada que no esté existente. Se está rehabilitando en la misma obra que ya existe. Por lo tanto, ella, una vez más, sigue levantando cortinas de humos para despistar, desviar la atención y no estar a favor de la sensatez, de la coherencia y del interés general real, que es el que defiende este grupo de gobierno, votando a favor de esta firma del convenio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Doña Vino, don Michael, ¿algo más? Sí, si me lo permite. Miren, a pesar de que quieran seguir confundiendo, le vuelvo a aclarar que el Partido Popular no ha aprobado ningún plan de modernización, señor Menzey, porque ustedes saben perfectamente que no es competencia del Ayuntamiento aprobarlo, es la potestad para aprobar los planes de modernizaciones en el Gobierno de Canarias, como usted bien ha recordado. Es más, así consta en este mismo convenio que quieren ratificar hoy aquí. Por lo tanto, señor Menzey, falta usted nuevamente a la verdad con sus declaraciones afirmando que el Partido Popular aprobó el plan de modernización unos días antes de las elecciones. Mire, nosotros nos limitamos a esa propuesta de Junta de Gobierno de mayo, efectivamente, de 2015, a la que usted hace referencia de hacer constar que las actuaciones previstas no producirían un quebranto a las arcas municipales. Y esto a distancia de la solicitud que nos efectuó GESPLAN. En ningún momento el Ayuntamiento aprobó plan de modernización alguno. Miren, hasta el propio portal del Gobierno de Canarias figuran otras notas de prensa en las que, vamos, aprueban, hace constar que aprueban ocho planes de modernización, mejora e incremento de competitividad turística, entre ellos el de Costa Mugán. Hablan ustedes de indemnizaciones y yo les digo, miren, las responsabilidades de este Ayuntamiento en cuanto a tener que hacer frente a posibles indemnizaciones derivadas de la paralización de algunas actuaciones contempladas en este plan, tales como la construcción de los nuevos centros comerciales, como los de Puerto Rico, a los que hacen referencia. Esa responsabilidad comienza desde ese momento en el que ustedes aquí vienen con su voto favorable a ratificar y aprobar los convenios que se traen aquí, que vienen firmados previamente por la señora alcaldesa. Es el Pleno, por tanto, quien tiene la potestad para rechazar determinadas actuaciones, entre ellas las del centro comercial, los nuevos centros comerciales de Puerto Rico, a los que ustedes tanto, tanto se opusieron. Lo que ocurre es que a ustedes ahora no les interesa oponerse. Demuestren ustedes, demuestren ustedes con informes técnicos y jurídicos en mano que la no suscripción de convenios de determinadas actuaciones significaría un quebranto a las arcas por tener que hacer frente a indemnizaciones. Demuestren ustedes este extremo en algún pleno. Este es otro ejemplo más. Hablaban de oportunismo político y yo les pregunto, ¿acaso no es oportunismo político todo lo que defendían ustedes desde la oposición? Eso era un verdadero paripé cuando hablaban y se preocupaban de los más de 2.000 puestos de trabajo que se perderían por la puesta en marcha de las nuevas áreas comerciales. Ustedes, como en tantos otros, utilizaron a la gente y sus problemas para conseguir objetivos electorales. Y este es otro ejemplo más. Muy bien, muchas gracias. Don Michael, don Menzey. Doña Isabel, es una lástima que ha perdido usted una oportunidad de oro para explicar a los vecinos y vecinas de Mogán por qué se opone a este convenio urbanístico, por qué usted nada hacia un lado y por qué el señor Antonio Morales nada hacia un lado completamente distinto al suyo. Y mire usted, ha manifestado que este documento de rehabilitación no es el adecuado. Y si este documento de rehabilitación no es adecuado, ¿por qué su presidenta Antonio Morales viene a cortar la cinta? ¿Por qué, doña Isabel? Es evidente que usted tiene que ser coherente, doña Isabel. Usted tiene que ser coherente, cosa que lamentablemente no es, amparándose todo eso en el interés general. El mismo interés general que tiene el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en los terrenos de Amurga, por los que estaba dispuesto a pagar más de cuatro millones de euros de todos los gran canarios a la familia de Román Rodríguez, doña Isabel. Ese es el interés general que usted viene a defender aquí en este pleno. No se preocupe, doña Isabel, que ustedes también van a tener noticias. Nueva Canaria, doña Isabel, está para obstruir y para obstaculizar. Prueba de ello fue la paralización del plan de modernización en San Bartolomé de Tirajana. Doña Isabel paramuestra un botón en el que fue demandante su compañero Lito, al que cariñosamente llamo con su apodo. Mire usted, don Michael, el Partido Popular no aprobó el plan de modernización. Una publicación de Populares Mogán de fecha 1 de diciembre de 2016. Se las leo. La verdad del Mercadona en Mogán, porque a ustedes les dolió mucho que nosotros pudiésemos inaugurar Rayun Mercadona. Decía, nuevamente el gobierno de Mogán intenta confundir a los vecinos y vecinas del municipio con la implantación del Mercadona, haciéndoles creer que, gracias a su gestión, continúa diciendo su publicación. Desde hace años, Siuca y PSOE, estando en la oposición, decían que el gobierno popular no quería dicho hipermercado en Mogán, y ahora que le han otorgado licencia de obra para poder constituirlo de una vez, quieren de nuevo engañar y decir que es iniciativa propia, faltando a la verdad, y apropiarse de la gestión del anterior grupo de gobierno. Creo que, si la memoria no me falla, eran ustedes. Decían ustedes, recordarles también que para que esas inversiones privadas se puedan ejecutar, hacía falta el plan de modernización de Playa Mogán, llegado a cabo por el anterior gobierno del Partido Popular en el año 2014, y que tanto criticó Siuca estando en la oposición. Este plan de modernización daba la posibilidad de que se habilitara suelo comercial de motor grande para una gran superficie comercial como Mercadona. Debemos informar también que gracias a ese plan de modernización se permite la construcción de un templo ecuménico y centro comercial con supermercado hiperdino en la parcela, junto al BBVA y en el obsoleto parque acuático de Puerto Rico, con los que ustedes votaron en contra, don Michael. Es decir, cuando me conviene, yo aprobé el plan de modernización y gracias a mí se hacen todas las obras, y cuando no me conviene, mi alcalde o mi candidato a la alcaldía del año 2019 va a los centros comerciales a decir que no, que él no fue el que aprobó el plan de modernización, que eso fue el gobierno de Canarias y que él no participó. Cuando no interesa porque los empresarios están enfadados, no fuimos nosotros, fue el gobierno de Canarias y va el señor González, candidato a la alcaldía, a decir que él no hizo nada a los empresarios de Puerto Rico. Pero cuando sí beneficia el plan de modernización es, fuimos nosotros los que aprobamos el plan de modernización y gracias a nosotros se está desarrollando y rehabilitando turísticamente Puerto Rico. Señor Michael, más coherencia es lo que le pido porque los vecinos están cansados de tanta manipulación y para muestra un botón, no lo digo yo, lo dicen sus propias publicaciones de su partido en las redes sociales. Se le ha acabado su turno, señor Menzey. Doña Isabel ha solicitado dejar el asunto sobre la mesa. ¿Votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa? Nuevamente usted. ¿En contra? ¿Abstención? No, usted no puede votar en contra y abstenerse a la vez. O vota en contra o se abtiene. ¿Abstención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? ¿Abstención? ¡Qué barbaridad! Seguimos. Moción presentada por Doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, portavoz de Nueva Canaria, de fecha 22 del 3 de 2019, con registro de entrada 2009 barra 3889, para la bonificación de Libia a los locales del Centro Comercial de Puerto Rico, afectados por la obra de renovación y rehabilitación. Doña Isabel. Sí, doy lectura a la moción. La moción para la bonificación de Libia a los locales del Centro Comercial de Puerto Rico, afectados por la obra de renovación o rehabilitación. El Centro Comercial de Puerto Rico ha indicado un importante e histórico proceso de renovación único en Canarias, debido a la complejidad que supone poner de acuerdo a un elevado número de propietarios. La inversión que van a realizar asciende a 5 millones de euros y va a permitir poner en marcha un modelo de renovación que, con total seguridad, va a convertirse en un modelo de referencia. Los datos que nos sirven para conocer la importancia y la potencia económica del Centro Comercial de Puerto Rico son el número de empleos directos que genera unos 2.000 trabajadores obtienen sus ingresos de esta actividad. El número de locales comerciales, 240, y el volumen de ingresos que generan a favor del Ayuntamiento de Mogán vía recaudación impositiva. Por estos motivos, las administraciones públicas deben poner en marcha políticas de apoyo e incentivo a iniciativas que, en definitiva, van a permitir recualificar el espacio turístico, mejorar la imagen del destino, aportar más calidad, mejorar los espacios de trabajo de quienes desarrollan su actividad económica y laboral en el Centro Comercial de Puerto Rico y ser una importante fuente de creación y mantenimiento de empleo en Mogán, en particular y en Gran Canaria en general. Centrándonos en las políticas públicas que debe y puede desarrollar el Ayuntamiento de Mogán, deben materializarse por varias vías. No obstante, en la presente propuesta vamos a centrarnos en una, la bonificación impositiva. Esta vía propuesta se concreta en la bonificación del IBI como medio para apoyar estimular e incentivar la regeneración de los espacios turísticos obsoletos y, en algunos casos, degradados. La fundamentación jurídica que permite hacer real y viable esta propuesta la encontramos tanto en el Plan de Modernización, así como en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Ley 2 barra 2004 del 5 de marzo. El PMM, en su artículo 5, regula los tipos de incentivos aplicables a las actuaciones de dotación, distinguiendo incentivos a la edificabilidad, a los cambios de uso y a la densidad. Así las cosas, en su apartado tercero, abre la puerta a la aplicación de, y citamos textualmente, cualquier otro incentivo establecido por la legislación sectorial o territorial en las condiciones que en cada momento se establezcan. Por su parte, debemos hacer referencia al contenido del artículo 74 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Ley 2 barra 2004 del 5 de marzo, en el que se regulan las bonificaciones potestativas de la Administración Pública Local en materia impositiva. Este precepto recoge de forma clara la posibilidad de introducir bonificaciones de un porcentaje máximo en relación a la cuota íntegra del impuesto. Atendiendo al caso que nos ocupa, debemos remitirnos al número 2 cuáter del meritado precepto, pues en él encontramos la justificación que necesitamos para el diseño de una política de apoyo claro y específico a la renovación de espacios turísticos generadores de riqueza en términos económicos y laborales. En este sentido, y para situar el contexto y la intención del legislador al introducir el apartado cuáter del número 2 del artículo 74 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, ampliando los supuestos de bonificación potestativa a implantar por los ayuntamientos, debemos remitirnos a la Ley 16 y 2012 del 27 de diciembre, por la que se adoptan distintas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, en cuyo preámbulo desarrolla las causas que motivan, por un lado, la adopción de nuevas medidas para el impulso de la actividad económica y, por otro, y consecuencia del primero, incrementar la capacidad de los ayuntamientos para hacer efectivo este apoyo a la actividad económica. Y lo hace a través de incluir como bonificación de carácter potestativo, tanto la relativa y aplicable en elicio, como alibi, cuando se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Por tanto, debemos entender que el legislador lo que persigue es la reactivación y el impulso a la actividad económica a través de la reducción de cargas fiscales e impositivas a aquellos que desarrollen actividades económicas, dotando a los ayuntamientos de la autonomía para aplicar estas bonificaciones, si dicha actividad económica es declarada de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. Así las cosas, es evidente el sentido de utilidad pública, social y económica del precepto al que aludimos en el presente, de tal forma que de la redacción del artículo 74.24, cuyo tenor literal transcribimos, los ayuntamientos mediante ordenanza pueden regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al pleno de la corporación y se acordará previa solicitud el sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Se desprende, por tanto, la potestad que esta modificación, operada en el año 2013, otorgada al ayuntamiento para poder aplicar esta bonificación, previo reconocimiento y expresa declaración de especial interés o utilidad municipal, siempre que concurran circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo sobre las que ahora nos pronuncian él. Sentado al anterior, el procedimiento a seguir para hacer efectiva esta bonificación, que debe ser incluida en la ordenanza fiscal reguladora del IBI, requiere de la concurrencia de varios requisitos. Primero, solicitó al sujeto pasivo de la aplicación de la bonificación. Segundo, declaración por el pleno de la corporación de la actividad económica como de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. En relación al primer requisito, es fácil concluir que lo que se pretende es que aquellos que van a ser beneficiarios de una bonificación muestren el necesario interés para que la Administración actúe. Es una medida que solo puede iniciarse si la voluntad ciudadana se manifiesta de forma fehaciente y expresa en tal sentido. El segundo aspecto traslada a la Administración, concretamente al pleno de la corporación, como máxima expresión de la representación de los vecinos del municipio, la competencia para articular la inclusión en la ordenanza de la bonificación del IBI. Para ello, debe aclarar que la actividad económica que se desarrolla en este caso en el Centro Comercial de Puerto Rico es de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. Llegados a este punto, debemos realizar un breve análisis de la actividad económica del Centro Comercial de Puerto Rico que nos permita valorar de forma objetiva si la actividad económica que desarrolla es de especial interés para el municipio. Debemos partir de la idea fundamental relativa a que nos encontramos ante un centro comercial, el pulmón turístico del municipio de Mogán, por lo que debemos asumir que nos encontramos ante un centro comercial turístico, que no es otra cosa que un edificio que es segregado en locales comerciales de pequeñas superficies, se construyeron por la década de los 70, 80, 90 en zonas turísticas de San Bartolomé, Mogán, con el fin de proveer de servicios, comercio, ocio y restauración a los turistas que se alojaban en apartamentos y bungalows al carecer dichos complejos de servicios para sus clientes. Estos centros comerciales, como es el de Puerto Rico, fueron pioneros y actuales en su época, no han sabido adaptarse a las necesidades de los turistas y clientes que nos visitan. A esta realidad debemos añadir otra más. Y es que, en resumen, son edificios que fueron emblemáticos y exitosos en su momento. Y a día de hoy sufren impasible la degradación de sus instalaciones y percibidos por el cliente como obsoletos y poco atractivos. Además, no podemos pasar por alto la enorme capacidad de inducir regeneración o degradación que posee el conjunto de la infraestructura comercial existente y el modo en el que esto afecta a la imagen turística de Mogán, a la calidad del destino y, por tanto, a la principal fuente de ingresos de nuestro sistema productivo que, como todos sabemos, depende en su práctica totalidad del turismo. Es evidente que una parte muy importante del futuro económico de las familias que dependen de este sector en Mogán necesitan de actuaciones de renovación que mejore la imagen y la calidad de los servicios que se prestan como herramienta que permita ser más competitivo a Mogán como destino turístico. Como acabamos de decir, el estado de obsolescencia de los centros comerciales exigen respuestas eficaces por parte de todos los implicados, propietarios y administraciones, dado que se encuentran ubicados en las urbanizaciones turísticas, concentran los negocios de su zona de actuación, goza aún la afluencia de visitantes y la mayoría son rentables. Es decir, que teniendo en cuenta que la economía de Canarias y de Mogán, como municipio eminentemente dependiente del sector turístico, todos los elementos que puedan deteriorar o degradar la imagen del destino deben ser corregidos por todos los agentes implicados. A los efectos que nos ocupa el presente, debemos analizar los datos turísticos de la zona denominada microdestino, tomados a partir de los datos compilados en el sistema de estadística de turismo del ISTAT y trabajados por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, centrándonos en Mogán y en la zona turística de Puerto Rico. Según la fuente aludida, Gran Canaria recibió en el año 2017 más de 4 millones de turistas, de los cuales el 25% eligieron Mogán como destino turístico, lo que supone que más de un millón de visitantes contribuyeran a la generación de riquezas en nuestro municipio. El análisis que tomamos como referencia distingue seis núcleos turísticos en Mogán, Puerto de Mogán, Taurito, Tauro, Amadores, Puerto Rico, Patalabaca, Arguineguín. De entre ellos, Amadores y Puerto Rico encabezan los lugares que reciben un mayor número de turistas, siendo Puerto Rico el único núcleo turístico que continúa creciendo. Lo hizo en un 9,54% respecto al 2016, mientras que Amadores se sitúa en valores de crecimiento negativo del 3,10%. Este mismo análisis pone de manifiesto que los turistas que eligen Mogán, el 25%, 27%, prefiere Puerto Rico frente al resto de microdestinos del municipio. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el análisis se centra principalmente en variables relacionadas con el alojamiento, este dato por sí mismo pone de manifiesto que las ocupaciones en Puerto Rico generan más del 21% del empleo turístico, o lo que es lo mismo, generan trabajo para 927 familias en Mogán. Así las cosas, podemos concluir que el 27% de los turistas que nos visitan eligen Puerto Rico como su destino de referencia y que esto genera un 21% de empleo directo. Pero además, los datos que maneja el Centro Comercial de Puerto Rico evidencia que la actividad extrahotelera en esta zona genera a su vez 2.000 empleos directos a través de sus 240 negocios, sin contar con los empleos indirectos a través de las empresas proveedores de mercancías y servicios, lo que implica que este microdestino genera puestos de trabajo al menos para casi 3.000 personas. Estos datos evidencian que dado el volumen de visitantes y el impacto económico que tiene para Mogán la actividad empresarial de Puerto Rico, la actuación que permita mejorar la imagen y la calidad del destino redundará en el sostenimiento de los puestos de trabajo y en la generación de riqueza económica en Mogán. Por ello, la actuación de renovación emprendida por los propietarios del Centro Comercial de Puerto Rico por un importe de 5 millones de euros debe ser apoyada sin fisuras por el Ayuntamiento de Mogán. Pero es que además, no solo debe ser apoyada por estas cuestiones que acabamos de plantear, sino porque Mogán, a través de sus empresarios, va a ser pionera en la renovación de los centros comerciales construidos en los años del desarrollo del turismo en Canarias. Todos estos datos, extraídos de fuentes oficiales, permiten justificar que la actividad económica que se desarrolla en Puerto Rico es de especial interés para Mogán, pues además concurren circunstancias sociales y de fomento del empleo que deben ser tenidas en cuenta para dar por cumplido y justificado los requisitos planteados por el artículo 74.24 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, a los que hemos hecho oportuna referencia. Dicho esto, y dado que el Centro Comercial de Puerto Rico ha solicitado que por el Ayuntamiento se apruebe una bonificación del IBI del 50% para todos los locales que se vean afectados por las obras de renovación del Centro Comercial para los periodos 2019 y 2020, dando cumplimiento así al requisito establecido en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, por lo que proponemos al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, declarar de especial interés la actividad económica que desarrollan los inmuebles del Centro Comercial de Puerto Rico por razones sociales y de fomento del empleo a las que salude en el cuerpo de la moción. Segundo, incoar el expediente para la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI a los efectos de incluir la bonificación potestativa del IBI del 50% a todos aquellos locales del Centro Comercial de Puerto Rico afectados por las obras de renovación o rehabilitación durante los periodos impositivos en los que se desarrolla la ejecución de las meritadas obras 2019 y 2020 inicialmente. Y tercero, el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI planteado en el presente deberá ser sometido a consideración de este Pleno para su aprobación inicial en la próxima sesión plenaria de carácter ordinario que se celebre. De la moción y ahora paso a explicar lo que pretendemos con la presentación de esta moción que es en definitiva reconocer y apoyar el gran esfuerzo que están desarrollando los empresarios del Centro Comercial de Puerto Rico por renovarse para mejorar su imagen y el servicio que prestan a los turistas que nos visitan. Aunque probablemente el Concejal de Turismo piense que son los que están obstaculizando el desarrollo turístico del municipio, porque son ellos, precisamente, no fue el Concejal de San Bartolomé, sino han sido los comerciantes los que han denunciado en los tribunales el plan de modernización. Debe ser que don Menzei piensa que ellos también obstaculizan. Planteamos, teniendo en cuenta que la ley permite la bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto, solo introducir una bonificación del 50% y solo para los locales que se vean afectados por las obras de renovación durante dos años, si este es el plazo de ejecución y finalización de las obras. Entendemos que la propuesta es perfectamente asumible y supone no ya un apoyo a empresarios pioneros que se han puesto de acuerdo para renovar, sino un medio para compensar el incremento de la presión fiscal, el tasazo, que ustedes aprueban, por ejemplo, que aprobaron ya el pasado diciembre, con la basura. Esto supone reconocer que algunos se equivocaron al acudir a la vía del desprestigio cuando los empresarios de Puerto Rico presentaron alegaciones a la ordenanza de la subida de la tasa de la basura. Para ustedes es la oportunidad de rectificar y mitigar los efectos del maltrato al que han sometido a los empresarios de Puerto Rico al defender desde la oposición una cosa y hacer la contraria desde el Gobierno sin quedarse colorado. Apoyar esta moción supone ir en la línea de lo que han hecho porque tienen la voluntad política para hacerlo ayuntamientos como Bilbao, Granada, Palencia, Burgos, La Oliva, entre muchos otros, que han incluido en sus ordenanzas estas bonificaciones con la intención de apoyar e incentivar la actividad económica en sus respectivos municipios. Y ahora Mogam tiene la oportunidad, no ya de subirse a este carro, sino de ligar la bonificación a acciones de renovación de espacios turísticos, cuestión esta, que es fundamental en un municipio cuya economía depende del turismo. Entiendo que vayan a apoyar esta propuesta porque enlaza con la idea de los portavoces de la oposición cuando en la moción que presentamos en el mandato pasado, en el 2012, aquí está firmada por todos los portavoces de aquellos momentos, estaba Pino, Mensei, en el que pedíamos que se modificaran las ordenanzas fiscales para la introducción de medidas similares a las que ahora se propone. Aquí está la firma de ellos, eso sí, cuando estaban en la oposición. Es más, me permito recordar, además, las palabras que emplearon en este pleno en abril del 2015, cuando desde Nueva Canaria planteamos otra moción para la revisión del PMM. PMM que ha sido denunciado en los tribunales por los comerciantes del Centro Comercial de Puerto Rico, no por Nueva Canaria, don Mensei, por los mismos empresarios a los que usted seguramente pensará que van a obstaculizar. Por un lado, la portavoz del PSOE reconoció lo importante de la renovación del Centro Comercial y el grave daño que se le causaba con el incremento del uso comercial, tal y como viene recogido, aquí está, en las actas de pleno. Está perfectamente recogido en las mismas actas de pleno. Y, además, decía el portavoz de SIUCA, donde ponía el acento en la necesidad de renovar y rehabilitar la zona turística sin incrementar la zona comercial. Es evidente que en este pleno todos coincidimos en la necesidad de renovar, porque es lógico pensar que estábamos de acuerdo en apoyar esa propuesta. Pero lo que persigue es eso, demostrar que verdaderamente lo que se decía estando en la oposición, ahora se materialice. Nueva Canaria siempre ha tenido claro el lado de quien está, la defensa del interés general y cumplir con los procedimientos legalmente establecidos, para que luego no le vengan las sentencias y tengan que estar pidiéndole a los funcionarios, como dice Onali aquí en el pleno, simpatizantes de SIUCA, el dinero indebidamente cobrado gracias a... Se le ha acabado su turno, doña Isabel. Don Artemi. ¿Vamos? Sí. Desde el PSOE de Mogán compartimos totalmente y aplaudimos la iniciativa impulsada por el Centro Comercial de Puerto Rico, que ha iniciado un importante proceso de renovación, único en Canarias, de unas instalaciones que, sin lugar a dudas, han sido buques insignia del destino turístico Mogán en las últimas décadas. Poner de acuerdo a casi 250 propietarios para iniciar una inversión de en torno a 5 millones de euros es tarea ardua y desde aquí quiero felicitar a los impulsores de las mismas. Compartimos igualmente que es necesario desde la Administración utilizar las herramientas disponibles para incentivar este tipo de iniciativas que, no cabe a duda, redundan en la mejor imagen turística de Mogán. No obstante lo anterior, y estando de acuerdo con el fondo de la moción, hemos de manifestar que, tal y como se ha planteado la misma, responde más a una arducia electoralista que a un documento que busca el consenso. Me explico. Lo que se pretende con esta moción es una modificación de la ordenanza fiscal que regula el IBI para incorporar en la misma la posibilidad de otorgar bonificaciones de las predistas en el door quarter del artículo 74 del Real Recreto de Ley 2 barra 2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. En la propia justificación de la moción, se detalla el procedimiento a seguir una vez modificada la ordenanza, que es, una vez modificada la ordenanza, la solicitud del sujeto pasivo y, con posterioridad, la declaración por parte del Pleno de que la actividad económica es de especial interés en base a los términos recogidos en la propia ordenanza. Pues bien, con esta moción, lo que se está haciendo es echar la carreta delante de los caballos. No cabe declarar la actividad de interés especial cuando aún no se han definido los términos en los que se debe considerar dicha declaración. Y eso lo sabe perfectamente Nueva Canarias. Sabe cuál es el procedimiento. Sabe que el IBI se liquida anualmente con efecto el principio de cada ejercicio. Sabe que una hipotética modificación de la ordenanza no podrá tener efecto retroactivo del IBI de 2019. Sabe que esta decisión implica un ejercicio de responsabilidad y requiere de un estudio económico-financiero a conciencia para determinar los efectos de esta modificación presupuestaria. Sabe que este ayuntamiento debe incurrir en un plan económico-financiero con las restricciones que esto implica. Conoce esa realidad porque se trae hoy a pleno y aún así presenta esta moción para hacer un uso electoralista de la misma. Incluso sabe que posiblemente no sea la figura impositiva del IBI la más adecuada para hacerla bonificada, toda vez que el mismo tiene como destino la financiación a la administración para la adecuación de los servicios necesarios para el desarrollo del territorio. Posiblemente el ICIOS fuera una figura tributaria que más se adaptara a lo que se pretende con esta moción. De todas formas, como planteábamos en la intervención, que estamos de acuerdo con el fondo de esta moción y dado que la forma en la que se ha presentado incumple con los procedimientos que se deben seguir, es por lo que al amparo del artículo 107 del RON presentamos una transaccional que paso a leer si tiene a bien la proponente de la moción incluirla y modificarlo tal y como se describe. El ata sancional, en base a esta moción, propone que el acuerdo sea un único acuerdo de iniciar el expediente a los efectos de una eventual modificación de la ordenanza fiscal municipal que regula el impuesto sobre bienes inmuebles con estudio que incorpore el establecimiento de la posibilidad de otorgar las bonificaciones descritas en esta moción. Hago entrega por escrito tanto a la proponente de la moción como el secretario para que valoren si consideran incluir esta transaccional en base a la cual, si fuera así incluida, el Partido Socialista va a votar a favor de la moción. Bien, muchas gracias, don Artemi. Don Michael. A cojetar. Don Minsey, un momentito. Está bien. Ah, ya ve, por favor. Al PP. Don Minsey. Vamos a ver, doña Isabel, si yo me aclaro, porque teniendo en cuenta cómo se ha venido sucediendo este pleno, la verdad es que me he vuelto a perder porque usted, yo no sé hacia dónde va usted, si a la derecha, si a la izquierda, si se cae en el centro, sube o baja. Vamos a ver. ¿Usted está de acuerdo con el plan de modernización o no está de acuerdo con el plan de modernización? Se lo digo porque viene diciendo que no está de acuerdo con el plan de modernización y vota todo en contra. O se abstiene, como acaba de hacer sorprendentemente en este último convenio, pero, sin embargo, cuando usted trae esta moción, dice usted el PMM en el artículo 5 regula los tipos de incentivos aplicables a las actuaciones de dotación. Doña Isabel, usted, que es una enemiga férrima del PMM porque no le conviene a alguien, ahora se acoge al PMM para traer esta modificación aquí y, de alguna manera, instar esta bonificación con la que nosotros también estamos de acuerdo si de alguna manera se atienda la transaccional que ha presentado el Partido Socialista y con la que estamos conformes. Pero mire usted, doña Isabel, dice usted en su moción, dicho esto, y dado que el Centro Comercial de Puerto Rico ha solicitado que por parte de este ayuntamiento se apruebe una modificación del IBE del 50% y digo yo, oye, a mí no me costa que el Centro Comercial de Puerto Rico haya solicitado nada, pero si la compañera Isabel aquí lo dice, por algo será. Y empecé a mirar en el registro de entrada efectivamente cuándo se había presentado ese escrito por parte del Centro Comercial y veo que, curiosamente, presenta ese escrito dos días antes que usted presentase la moción, doña Isabel. ¿Sabe a qué me huele esto? Me huele a Nueva Canaria, me huele a Amurga, doña Isabel. En definitiva, no me huele todo lo bien que a mí me gustaría que me oliera, pero bueno, todos sabemos ya evidentemente cómo actuó a usted. Insisto, partiendo de la base de que estamos conformes con el fondo de su moción. Es que, además usted, doña Isabel, dice, según la fuente aludida, Gran Canaria recibió en el año 2017 4.065.363 turistas, de los cuales un 25 con 16 eligieron Mogán como municipio turístico. Lo que supone un millón 22.845 turistas. Luego habla usted de los microdestinos dentro de Mogán, Taurito, Tauro, Amadores, Puerto Rico, para concluir definitivamente en su propia moción, leo literalmente, doña Isabel, no me lo estoy inventando, así las cosas podemos concluir que el 27% de los turistas que nos visitan eligen Puerto Rico como destino turístico de referencia y que esto genera un 21 con 18% del empleo directo. Doña Isabel, si esto es así, ¿por qué usted vota en contra de la rehabilitación de los alojamientos turísticos que de alguna manera sirven de soporte a la actividad del centro comercial? porque usted también ha dicho aquí como los destinos turísticos no ofrecen esos servicios se ha tenido que construir el centro comercial de Puerto Rico para que el turista tenga a dónde ir y a que de alguna manera reciba servicios. Entonces, ¿esta bonificación es exclusivamente para los empresarios del centro comercial de Puerto Rico o debemos abrirlo a toda la inversión que en cuanto a rehabilitación se haga en el destino, doña Isabel, o es solo para el centro comercial de Puerto Rico? ¿qué interés tiene usted en el centro comercial de Puerto Rico y en esa rehabilitación, doña Isabel, para que de alguna manera huela a connivencia la presentación del escrito al que usted dio alusión con su moción, doña Isabel? Si esto es así, ¿por qué usted vota en contra de la renovación de las plantas alojativas a donde se vienen a quedar esos turistas pero luego vota a favor y trae este tipo de iniciativas para bonificación del IBI? Doña Isabel, ¿puede usted explicar, por favor, a los asistentes a este pleno y a los vecinos y vecinas de Mogán por qué usted usa el PMM a favor cuando le conviene y en contra cuando le conviene? En definitiva, ¿estamos de acuerdo en la rehabilitación en todo su conjunto del destino turístico de Puerto Rico, tanto plantas alojativas como centros comerciales o usted está solamente de acuerdo en que se rehabilite el centro comercial de Puerto Rico pero sigue votando en contra o absteniéndose de que se rehabilite toda la planta alojativa turística donde se viene a quedar el turista cuando visita Puerto Rico? A mí me gustaría, doña Isabel, que usted se ubicara, que fuese capaz de arrojar algo de luz a todo esto porque su actitud política es un continuo bandazo, doña Isabel, de impresiones que lejos de perseguir el interés general lo único que persigue es el rendimiento político que usted pueda obtener de estas iniciativas. y le digo una cosa doña Isabel, no nos va a enfrentar a usted por mucho que lo pretenda a los empresarios del centro comercial de Puerto Rico porque lejos de la realidad los que más interesados estamos como destino turístico en que Mogán siga estando a la cumbre es este grupo de gobierno, no usted. Gracias. Don Menzein, no se preocupe, no necesito enfrentarlo, ya lo han hecho ustedes solos. Es normal que a usted esto no le huela bien estando en ese gobierno es normal que no le huela bien. Con respecto a la petición que hace el señor Juan Antonio Naranjo y deja claro aquí que expone a tenor de la legalidad vigente y teniendo en cuenta la importante inversión que en materia de renovación tienen previsto acometer los propietarios del centro comercial de Puerto Rico es por lo que solicita que se inicien los trámites administrativos oportunos para incentivar la renovación a través de la bonificación del 50% del IVI en los locales objeto de renovación para el año 2019 y para el año 2020. Ahora, vea todo lo que usted quiera ver. La realidad es una, aunque usted sea de los que piense que el caballo blanco de Santiago es rojo. Los veletas aquí son otros y ya lo han demostrado y solo hay que ver lo que ustedes decían en la oposición y lo que hacen ahora. En este sentido vamos a mantener la moción tal cual la hemos presentado no vamos a aceptar la enmienda que plantea el Partido Socialista porque ya ha dejado claro cuál es la voluntad sin ir más lejos en el pasado pleno de diciembre acusó a los mismos comerciantes de Puerto Rico de que a ellos se les preparaba las alegaciones que era simple un copia-pega una falta de respeto en toda regla a aquellos comerciantes que están haciendo grandes esfuerzos para que ustedes vengan ahora con su famoso tasazo y venir en pleno a acusarlos poco más de que están siendo manipulados ahí demuestra la talla que tiene usted señor concejal y nuevamente nos ratificamos en la moción que presentamos que está clarita y es la que hemos explicado como hemos explicado en todos y cada uno de los asuntos cuando venimos aquí lo fundamentamos aunque es evidente que ustedes no lo entiendan porque el nivel de ustedes ya lo ponen de manifiesto pleno tras pleno por tanto primero declarar de especial interés la actividad económica que desarrollan los inmuebles del centro comercial de Puerto Rico por las razones sociales y de fomento del empleo a las que saluda el cuerpo de la moción segundo incoar el expediente para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI a los efectos de incluir la bonificación potestativa del IBI del 50% a todos aquellos locales del centro comercial de Puerto Rico afectados por las obras de renovación o rehabilitación y que el expediente de modificación de la ordenanza planteado en el presente deba ser sometido a pleno para su aprobación inicial en la próxima sesión de pleno de carácter ordinario que se celebre y esto lo han hecho en otros lugares también de España donde aquí traigo una muestra de las diferentes ordenanzas si tienen voluntad se hace como se le acaba su turno doña Isabel don Artemi su segundo turno muchas gracias doña Isabel don Artemi si la voluntad está claro que ha quedado totalmente manifiesto aquí la voluntad es la de tener un titular esa es la voluntad que tiene Nueva Canarias no sé si no me ha escuchado bien doña Isabel además la considero esta una persona que la legalidad la controla porque no es menos cierto que hace una fiscalización férrea de esta administración a tal efecto y no sé si me ha escuchado bien pero le he comentado que tal y como se plantea la moción no cumple con la legalidad no cumple con la legalidad porque primero es modificar la ordenanza fiscal hay una posibilidad en la en la ley de haciendas locales una posibilidad potestativa que los ayuntamientos podrán optar o no pero hasta que no la opten y no se apruebe la modificación de la ordenanza que así lo recoja no es regulación vigente para Mogán el propio escrito que usted acaba de decir yo como concejal de hacienda no tengo constancia de que los empresarios hayan presentado esa solicitud me informaré en secretaría pero no tengo constancia y he manifestado mi voluntad de que se quiere hacer y se quiere apoyar ese tipo de iniciativas digo que esa propia solicitud se encabeza a tenor de la legalidad vigente a tenor de la legalidad vigente si la ordenanza no está modificada en Mogán no hay legislación vigente que ampare esa solicitud que están haciendo los empresarios por eso mi voluntad de la transaccional para que se iniciaran desde ya la modificación de la ordenanza fiscal previa emisión de los informes económicos financieros que la respalden porque usted aquí para una cosa sí y para otras no usted aquí trae una modificación de la ordenanza sin ningún estudio financiero de los efectos que pueda tener para la administración para una cosa sí y para las otras no ¿sabe qué le digo doña Isabel? a pesar de que usted no va a aceptar esta transaccional a pesar de que va a votar en contra de que se inicien los trámites para la modificación de la ordenanza fiscal yo este grupo de gobierno va a iniciar los trámites para que se haga el estudio y se inicie el análisis correspondiente para ver si es factible y premiar así esta realidad que es con la que estamos de acuerdo de que los empresarios que acometan rehabilitaciones que vaya en pro del interés general tengan el apoyo de esta administración Muy bien don Artemi Don Michael Sí desde este grupo vamos a apoyar la moción pero sí que lamentamos una vez más que se cuestione por parte de SIUCA PESO en la imparcialidad de actuación de los empresarios de este municipio entendemos que es una verdadera falta de respeto dejar caer por parte de ustedes representantes políticos que los empresarios de este municipio se encuentran manipulados políticamente cada vez que ellos en su libre ejercicio de derechos se oponen a sus acciones arbitrarias Muy bien muchas gracias Don Minsei Don Michael ¿sabe de quién se tiene que preocupar usted cuando visita empresarios? De su candidato alcalde en las próximas elecciones de 2019 que está protagonizando acciones muy dudosas Don Michael de eso de lo que se tiene que preocupar usted respecto de las visitas que hace su candidato del Partido Popular a los empresarios porque creo que está metiendo la pata y hasta el fondo no solo electoralmente sino más cositas pero bueno tiempo al tiempo compañero mire usted Doña Isabel ha perdido usted otra vez una oportunidad de oro para explicarle a todos los vecinos y vecinas de Mogán el por qué usted está centrada exclusivamente en la rehabilitación del Centro Comercial de Puerto Rico y le da lo mismo que lo mismo le da la rehabilitación del resto de toda la planta alojativa de Puerto Rico Doña Isabel pero bueno usted va a votar a favor y nosotros en contra pero como le ha dicho el compañero Artemi eso no va a ser obstáculo para que nosotros de oficio efectivamente iniciemos esta modificación de la ordenanza y no solamente haciendo alusión al IBI sino también al ICIO y al Impuesto a Actividades Económicas de tenerlo bien la intervención municipal y los técnicos correspondientes y tanto es así que lo único que busca Doña Isabel es un titular miren ustedes si se dan la vuelta y ven al compañero aquel de allí que es periodista con una cámara fotográfica ese señor probablemente pertenezca a un medio de comunicación pagado por el Cabildo Insular de Gran Canaria por Nueva Canaria que a pesar de que nosotros aquí estamos diciendo que vamos a iniciar este expediente de oficio porque está claro que Doña Isabel no va a votar a favor de nuestra transaccional ese periódico ese periódico va a publicar lo que Isabel le diga que publique ¿por qué? porque está pagado por fondos del Cabildo Insular de Gran Canaria para que Doña Isabel pueda publicar en ese medio de comunicación y solo en ese medio de comunicación lo que a ella le venga en gana y lamentablemente esto es así y por muy crudo que parezca hay que decir la realidad por interés general Doña Isabel que no es el mismo interés general que Nueva Canaria tiene en Amurga eso es otro tipo de interés por lo tanto este señor está aquí ¿saben para qué? para tomar la fotografía del grupo de gobierno votando en contra de la moción de Doña Isabel y si no les invito a que se den la vuelta y que lo comprueben ustedes mismos esa es la única finalidad por la que este señor que bienvenido sea y hace su trabajo con total libertad ha venido aquí pagado por Doña Isabel Santiago para que coja al grupo de gobierno votando en contra de la moción sin que ella haya tenido en cuenta la transaccional que ha presentado este grupo de gobierno y que de alguna manera no le va a salir bien Doña Isabel porque a pesar de que usted vote en contra nosotros de oficio vamos a iniciar las modificaciones que sean necesarias en las ordenanzas para poder llevar el fondo de este asunto a buen puerto nada más muchas gracias vamos a someter a alguna modificación o se queda como está la moción Doña Isabel si me ratifico en la moción que propongo porque además ya dice de iniciar el expediente deja claro por tanto es leerla y comprenderla y lamentable una vez más vamos a someter a votación votos a favor en contra venga la foto muy bien pasamos al siguiente punto del orden del día toma de conocimiento de la liquidación de presupuesto relativo al ejercicio 2018 continuamos dación de cuenta de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados decreto número 568 barra 2019 de 25 de febrero al 1037 barra 2019 el 25 de marzo continuamos dación de cuenta de las sesiones de la junta de gobierno local debe fecha 26 del 2 del 2019 5 del 3 del 2019 14 del 3 2019 19 del 3 2019 pasamos a ruedo y preguntas doña Isabel sus cuatro iniciativas todas las preguntas anteriores de los plenos ya están contestadas sí con respecto a las preguntas la primera es para la alcaldesa de Mugam Onalia Bueno según la información aparecida en prensa en estas últimas semanas debe hacerle muchas gracias a la alcaldesa donde deja claro que ella es socia y administradora única de la sociedad mercantil denominada Ernesto Fernández Morales en su declaración de bienes hizo mención a que poseía el 100% de las participaciones de dicha mercantil los datos conocidos recientemente dicen que desde el 2014 también es administradora única cosa que resulta chocante si tenemos en cuenta que la ley de incompatibilidades es muy clara al respecto y que usted alcaldesa que presume de tener una dilatada y acreditada experiencia en la gestión administrativa y es por lo que le pregunto cuál es la causa por la que ocultó a este pleno y a sus socios de gobierno que era administradora única de la sociedad Ernesto Fernández Morales a la cual le inyectó 120.000 euros en el año 2017 siendo usted alcaldesa a pesar de que declara de que la empresa no tiene actividad la siguiente pregunta también para la alcaldesa demócrata Onalia Bueno en los famosos periódicos de Siuca decía Onalia Bueno que ella no había venido para chupar del bote público sin embargo hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación que el ayuntamiento dio permiso para construir un centro de ecoturismo al parecer en parte en terreno de la empresa que tiene la alcaldesa así las cosas y tomando como base su declaración de bienes usted afirmó en el 2015 que tenía una licencia para construir un centro de ecoturismo con número de expediente 3181 barra 2015 y hemos podido comprobar que fue la junta de gobierno celebrada el pasado 9 de octubre del 2018 presidida como todas por la portavoz del PSOE no por la alcaldesa la que le otorgó licencia y a ese mismo número de expediente que usted incluyó en su declaración de bienes pero en este caso a nombre de su padre todos sabemos que esto le chirrió a quien actuó como presidenta de la junta de gobierno que ha mostrado públicamente su desconocimiento relativo a que una de las parcelas sobre las que se va a construir el centro de ecoturismo es propiedad de la empresa por ello es por lo que le pregunto cuál es la causa por la que afirmó que tenía concedida una licencia para la construcción como vemos aquí de un centro de ecoturismo que acabó siendo concedido a su padre la siguiente pregunta también para Onalia Bueno la semana pasada pudimos leer en prensa el siguiente titular el PSOE de Mogán no se fía de que su socia de gobierno pueda ser alcaldesa y empresaria al mismo tiempo según se lee en la noticia la portavoz del PSOE declaró y que citamos textualmente sólo a raíz de la publicación en este periódico de la actividad empresarial paralela de la alcaldesa ha tenido conocimiento de la existencia de esa mercantil Ernesto Fernández Morales SL y que ha pedido explicaciones al secretario municipal sobre las supuestas incompatibilidades en las que incurriría bueno por lo que el secretario el señor David Chao nos dice la alcaldesa no tiene obligación de pedir la declaración de compatibilidad porque su empresa no estaría activa funcionando dijo la socialista pero esa es su opinión y nos genera dudas vaya cuestión al secretario por lo que hemos trasladado el caso a los servicios jurídicos del partido y estamos a la espera de poder valorar la situación comentó a este diario hay una operación de 120.000 euros y eso es lo que estamos valorando para ver qué medidas y acciones tomar por ello le pregunto ¿por qué ha inyectado 120.000 euros en una sociedad que usted define como inactiva la última pregunta también para Onalia si claro es la alcaldesa el concejal Ernesto Hernández ostenta la concejalía de desarrollo rural y medio ambiente sin embargo ella como alcaldesa que es ha sido la principal impulsora del proyecto Ecotour para la rehabilitación de senderos con fondos europeos prácticamente se obtuvo más de 250.000 euros con el principal objetivo de diversificar la oferta turística fomentando el ecoturismo y el turismo activo de tal forma que se consoliden los núcleos rurales como punto de hospedaje atractivo a la vez que se posibilita la generación de una actividad económica teniendo en cuenta que en la junta de gobierno del 9 de octubre del 2018 se concedió la licencia al padre de la alcaldesa para la construcción de un centro ecoturístico consistente en acciones de rehabilitación a desarrollar en terrenos que parece ser algunos de ellos son propiedad de la sociedad que administra la alcaldesa y en cuyas inmediaciones discurren al menos tres rutas de las previstas en el proyecto es por lo que le pregunto ¿está usted aprovechándose de su puesto como alcaldesa para sacar adelante proyectos que benefician directamente le benefician directamente a usted y a su padre para garantizarse así un buen futuro para cuando deje la política? Muy bien muchas gracias doña Isabel don Michael si habían dos preguntas que el señor Ortega creo que iba a consultar y el estado de tramitación de las sanciones del intrusismo creo que también iba don Michael yo tengo aquí discúlpame que están todas contestadas de verdad con las inspecciones tenis pero a ver espérate vamos a repasarla vale dice la pregunta tres era ¿puede afirmar que todos los vehículos asignados al transporte de la recogida de residuos tienen en vigor las correspondientes inspecciones técnicas y Juan Carlos contesta diciendo que hablará con el técnico para que supervise los vehículos era esa la respuesta ¿alguna más? sus preguntas vamos según las informaciones publicadas por el Canarias ahora el pasado 18 de marzo la alcaldesa de Mogán compagina su cargo con una empresa a la que inyectó 120.000 euros en 2017 es propietaria al 100% de la sociedad Ernesto Fernández Morales desde 2008 y administradora única desde 2014 sin que haya pedido la compatibilidad al pleno además hace dos años ingresó en efectivo esos 120.000 euros en la caja social de la empresa como ampliación de capital sin que se conozca el origen y destino de ese dinero sin embargo su única declaración sobre este asunto la deja en evidencia una vez más tomando por tontos a todos al afirmar lo siguiente no es verdad no existe esa incompatibilidad de la que hablan porque el objeto social no tiene nada que ver con la administración pública alega que expuso esa empresa en su declaración de bienes cuando accedió al cargo en 2015 y no hubo ningún problema porque de lo contrario el secretario municipal me habría llamado la atención esto a nosotros por lo menos nos produce risa concluye usted diciendo que se trata de una sociedad creada en 2008 y que no tiene actividad teniendo en cuenta que esta empresa sí que ha tenido actividad puesto que en su mandato al frente de la alcaldía ha presentado cuentas anuales y hace solo dos años el 8 de marzo de 2017 usted como socia y administradora acuerda aumentar el capital social en 120.000 euros por medio de 3.750 participaciones con un valor de 32 euros cada una en esta sociedad que además entre sus objetos tiene la administración ¿puede usted señora alcaldesa dar su particular versión real de lo que está sucediendo? a colación de la anterior pregunta también le preguntamos ¿qué procedencia tienen los 120.000 euros que usted inyecta en la sociedad Ernesto Fernández Morales en 2017? la tercera pregunta respecto a estos hechos la compañera doña Pino González afirmó en declaraciones realizadas al Canarias ahora que solo a raíz de la publicación de ese periódico de la actividad empresarial paralela de la alcaldesa ha tenido conocimiento de la existencia de la mercantil Ernesto Fernández Morales y que ha pedido explicaciones al secretario municipal sobre las supuestas incompatibilidades en las que incurriría la alcaldesa decía usted que hay una operación de 120.000 euros y eso es lo que estamos valorando para ver qué medidas y acciones tomar indicó usted misma nosotros no habíamos consultado su declaración de bienes donde la alcaldesa indica ser la tenedora del 100.000 perdón del 100% de las acciones de esta sociedad y ella nunca nos había comunicado nada a nosotros apuntó respecto a este asunto y entendiendo que ya ha tenido tiempo más que suficiente aunque ayer haya hecho otras declaraciones entendemos que ya es tiempo de que ustedes nos digan a todos los vecinos que si van a tomar acciones y medidas el Partido Socialista ante estos graves hechos o va a seguir mirando para otro lado como ya ha hecho hasta ahora y esa pregunta se la hago al señor Artemis que actualmente es el secretario del partido por su parte la cuarta pregunta esta semana otra información publicada por el Canarias ahora revela que el Ayuntamiento de Mogán dio permiso para construir ese centro de ecoturismo del que estamos hablando en terrenos de la alcaldesa a lo que suma que Onalia Bueno ha impulsado la participación del municipio en proyectos europeos de recuperación de senderos cercanos al negocio rural que promueve su propio padre su declaración de bienes de 2015 recogía que ella ya tenía licencia de obras pero fue concedida a su padre por su socia de gobierno doña Pino González en 2018 además casualmente la redacción de este proyecto empresarial ha sido llevada a cabo por un arquitecto conocido Sergio Álvarez León hermano del funcionario simpatizante de CIUCA y coordinador de urbanismo preguntamos ¿qué interés a la señora alcaldesa esconde la señora alcaldesa en la ejecución de estas actividades empresariales en los terrenos de su cuestionada empresa que según usted no tiene actividad algo que es falso como se ha demostrado y que sin duda se verá beneficiada por la puesta en marcha de unos senderos financiados por la Unión Europea que usted misma personalmente se ha encargado de impulsar sin respiro y la última pregunta respecto a este asunto también doña Pino González afirma lo siguiente desconocía el hecho de que este centro de ecoturismo aprobado en una junta presidida por mí tuviera nada que ver con terreno de la alcaldesa si me percaté de que quien solicitaba la licencia era el padre de Don Alia Bueno miré la fecha en la que se había solicitado y era anterior a esta legislatura lo consulté porque me chirriaba un poco ya lo ha comentado antes la compañera de Nueva Canaria y en relación a que Bueno declarara en 2015 que ya tenía esa licencia se mostró muy sorprendida como que lo recogía en la declaración de bienes pero si la junta en la que se concedió la licencia no fue hace muchos meses eso decía usted doña Pino estos hechos le implican a usted directamente la tramitación de este expediente que presuntamente tiene todos los ingredientes para hacer un gran pelotazo le preguntamos a Don Artemi va a actuar con conducta con contundencia el partido socialista de Mogán ante estos graves hechos o va a seguir mirando para otro lado y ser cómplice de la señora alcaldesa como ha hecho en otros asuntos Bueno vamos a dar respuesta prácticamente las preguntas de Nueva Canarias y del partido popular pero básicamente son las mismas esto me recuerda cuando en ese diario de cabecera de usted doña Isabel que bien pagado está por el cabello de Gran Canaria entre otros cuando saltó el tema góndola que me dedicó portadas pero vamos hasta decir bastas precisamente de la trama inmobiliaria de la alcaldesa de Mogán de la concejal del municipio de Mogán del partido popular recuerda ese periodista que se sienta con usted y con su marido constantemente precisamente cada vez que se acercan las elecciones para verter lo que a usted interesadamente y al partido popular le interesa para intentar que este grupo de gobierno no revalide su mayoría en las próximas elecciones si usted cree que con esto va a rascar algún voto para nosotros ambos dos para nosotros perder el apoyo popular va muy pero que muy equivocada mire aquí todos conocemos en Mogán es muy pequeñito vale entonces aquí todos conocemos quienes somos cada quien y aquí la mayoría de los moganeros saben quién es mi padre y el patrimonio de mi padre y mi madre recientemente fallecida yo no necesito el sueldo de este ayuntamiento para vivir como si lo necesita usted y su marido que viven de la política de toda la vida yo no necesito ganar dos mil setecientos euros que son las rentas que tengo yo de mi patrimonio tanto de la parte de mi madre como las donaciones de mi padre yo no necesito este dinero yo estoy aquí por vocación y por hacer un servicio público y porque creo que la gestión que hago con mi patrimonio es beneficio la gestión que hago yo de mi patrimonio beneficia a este municipio en cuanto a la gestión que se hace aquí y a los hechos nos remitimos de la mejora de estos cuatro años del municipio de Mogán ¿qué pasa? que porque mi padre sea empresario y porque yo sea alcaldesa no puede ser un ciudadano más que pueda pedir una licencia para mejorar su actividad ¿qué pasa? que por ser yo alcaldesa ahora mi padre en este caso tiene que paralizar todos sus negocios doña Isabel don Michael aquí los moganeros saben quiénes somos cada quien mire le voy a comentar las empresas yo cuando salí de la política en el 2008 creé una empresa porque tenía negocios por supuesto una vez esa empresa continuó pero simplemente con una actividad económica equis la relación de la empresa con la administración siendo yo alcaldesa no tiene nada que ver mire cuando usted habla ¿dónde han sacado esos 120.000 euros sospechosos? esto no es la urtel señor Michael ni nada de las tramas de corrupción del Partido Popular ni tampoco las tramas que tiene Nueva Canaria con Amurga con la residencia y otras tantas doña Isabel de Nueva Canaria ¿sabes dónde salen esos 120.000 euros? esos 120.000 euros es de una donación que hizo mi padre que me dejó la finca a mí y el valor de la donación son 120.000 euros de la finca ¿también le molesta que mi padre teniendo sus hijos haga esa donación? ¿le molesta también? claro que le tiene que molestar porque usted no tiene de dónde caerse por eso necesita la política para vivir y arremeter precisamente contra esta alcaldesa para intentar arañar algunos votos y desprestigiarla precisamente dos meses antes de las elecciones porque usted bien sabe y lo ha dicho en su intervención junto con el señor Michael en la declaración de bienes que nosotros hacemos al inicio de legislatura ya puse en conocimiento de esta administración que yo tenía una empresa pero claro era bueno sacarlo ahora y totalmente tergiversando la realidad que si el proyecto de ecoturismo pasa por mi finca ¿qué tiene que ver un proyecto europeo de senderos con mi finca? por mi finca no pasa ningún sendero que se vaya a rehabilitar a ver si se lee mejor el proyecto don Michael o doña Isabel pero como a ustedes les encanta enredar porque su profesión es esa enredar y vivir de lo público eso es lo que le encanta a usted doña Isabel y don Michael vivir de lo público y tergiversar la realidad mire en esas portadas que me dedicó el Canarias ahora que le vuelvo a reiterar que su gran amigo ese periodista que me dedica estas portadas a día de hoy que para nada pierdo el sueño decía precisamente que los pisos que tengo yo en Mogán Pueblo en la avenida Constitución 29 fue una donación de mi padre pues esos pisos decían que si era de renta libre que si eran de protección oficial que si mi padre los había conseguido de una manera y de otra y esos pisos los consiguió mi padre por una permuta lícito porque mi padre siempre se ha dedicado a los negocios como bien saben la gran mayoría de los moganeros y le vuelvo a repetir yo no necesito la política para vivir no necesito estos 2.700 euros que gano aquí y que empleo más de 17 horas al día para sacar a mi municipio adelante como el resto de mis compañeros porque eso lo gano yo precisamente con cuatro alquileres si ríase usted ni siquiera lo hace porque usted lleva sin trabajar prácticamente toda su vida y las veces que ha trabajado ha sido de lo público porque ha sido una enchufada cada vez de cualquier partido político al que ha estado primero del partido popular y ahora de nueva canaria usted y su marido pero trabajo a usted no se le conoce ninguno y a su marido fuera de la política tampoco usted si es la que tendría que estar dando explicaciones usted si tendría que estar dando explicaciones de donde paga usted todo lo que está sacando usted a la luz de donde paga usted el canariasahora.com de donde paga los folletos que está lanzando a la calle de donde paga los dípticos que está lanzando a la calle porque creo que con 100 euros que gana con la asistencia a plenos y comisiones informativas creo que no le da para pagar toda esa estrategia que está lanzando usted en contra de este grupo de gobierno y en este caso a mi persona pero le vuelvo a repetir no me quita el sueño para nada que se siga vertiendo portadas en el canariasahora.com ¿sabes por qué? porque ya tengo muchos callos en mi espalda precisamente gracias a esas portadas que durante 10 años me ha arrojado ese medio de comunicación pagado precisamente y a merced de usted y su partido político que no tiene otra cosa precisamente sino de enfangar y enturbiar la realidad porque de lo contrario no dice ni una verdad porque la intención de ese medio de comunicación con usted que lo dirige y su marido es hacer daño personalmente y políticamente a este grupo de gobierno y le vuelvo a reiterar doña Isabel yo no necesito el dinero de este ayuntamiento para vivir porque yo cuando deje este ayuntamiento porque lo decidiré yo tendré de dónde vivir usted ni siquiera tendrá dónde vivir porque necesita que su partido gobierne para seguir enchufándola en cualquier lado así que yo creo que está más que resumida le voy a dar la palabra al señor secretario precisamente para que él aclare porque fui yo la que le pedí el informe para que aclare el tema de la incompatibilidad ¿de acuerdo? así que sí que usted está arrojando portadas que eso para nada no va a hacer daño políticamente doña Isabel para nada se lo puedo asegurar los vecinos sabemos saben realmente quién es cada quien y le reitero no necesito el dinero del ayuntamiento para vivir y eso lo saben aquellos que me conocen y saben cuál es el histórico de mi familia así que sea más limpia para ganar unas elecciones sea más limpia para ganar unas elecciones que siempre necesita enfangar y meterse en la vida privada de los posibles de los posibles candidatos para que usted sacara rédito político y arañar algún voto ¿para qué? para poder conseguir otra vez su concejalía y poder enchufarse otra vez en alguna administración porque el único objetivo de usted es ese salir usted de concejal para tener después donde enchufarse porque le recuerdo no se le conoce a usted trabajo ninguno que no sea de la política ni a usted ni a su marido de mí no pueden decir lo contrario de mí no pueden decir lo contrario señor secretario le voy a dar la palabra en relación a la respuesta de la incompatibilidad bueno del conocimiento que tengo yo de este asunto de las notas de prensa y todo eso lo que puedo decir es que la incompatibilidad se da obviamente si la señora alcaldesa estuviese ejerciendo alguna actividad al margen de la administración habría que ver qué actividad se ejerce qué relación podría tener con las funciones con las competencias y las funciones del ayuntamiento y ver si fuese posible solicitar la compatibilidad o no fuese posible pero claro eso dependería de la actividad que estuviese ejerciendo ella me dice que no está ejerciendo ninguna actividad el hecho de poseer participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada no implica ejercicio de una actividad yo no tengo conocimiento de que esté ejerciendo en este caso es la señora alcaldesa la que dice que no está ejerciendo una actividad y es ella la que tendría que hacer pues esa declaración si la estuviese ejerciendo e insisto el hecho de poseer participaciones lo único que implica es un patrimonio que si la empresa está inactiva y las participaciones están ahí significan una gestión de su patrimonio familiar que en todo caso estaría excluido exceptuado de la aplicación de la ley de incompatibilidades doña Pino doña Artemi perdón para contestar las preguntas de si señor Michael yo antes de empezar la respuesta quería dejar un concepto yo creo que claro o clarificar un concepto el concepto que usted tiene de su misión el concepto que usted tiene de su misión tanto usted como Isabel Santiago realmente responde a la responsabilidad que tiene este partido político a la hora de gobernar o de tener cargos de responsabilidad política de responsabilidad nosotros tenemos nuestras áreas nosotros hemos hecho un pacto por la ciudadanía de Mogán y en base a ese pacto porque nos debemos a los ciudadanos señor Michael señor Isabel en base a ese pacto estamos garantizando que en las áreas en aquellas áreas en las que tenemos responsabilidad se haga una buena gestión y que el pacto que nos une a la otra formación política que ha posibilitado esta mayoría pues se lleve como se llevan estos pactos que habiendo puntos en los que estamos a favor otros a lo mejor no estamos tan a favor pero al final de lo que se de la política de lo que en lo que tiene que derivar la política es en el consenso para usted el consenso su misión cada uno interpreta los conceptos como quiera no lo voy a hacer así yo en este salón de emblema usted me dice que qué medidas va a tomar el partido socialista ante la catástrofe ante esta noticia terrorífica para el municipio de Mogán a ver aquí simplemente es escuchar lo que dice el señor secretario la ley de incompatibilidades para los funcionarios públicos es suficientemente clara la ley de incompatibilidades para los funcionarios públicos exige que sea el propio funcionario en este caso extrapolable a los cargos electos los que tengan que declarar aquellas actividades que pudieran suponer una incompatibilidad nosotros desde el partido socialista lo único que hemos realizado es solicitar información al secretario de la de la administración en la que se nos clarifique si existe o no alguna causa de incompatibilidad acaba de dar respuesta en este salón plenario nosotros no vamos a ir más allá aunque ustedes les pese aunque ustedes estén deseando de que así sea por el partido socialista vamos a seguir siendo responsables vamos a seguir estando en los puestos de gobierno por respeto al pacto que hemos hecho con la ciudadanía y vamos a concurrir de esa misma forma hasta el final de la legislatura muchas gracias doña Pino si yo por alusiones si que me gustaría una de las respuestas que planteaba el señor Michael dirigida al secretario general a Artemis me gustaría responderla a mí porque hacía mención y referencia y dejaba entrever posibles corruptelas en la línea que ellos plantean las preguntas con respecto a la junta de gobierno en la que se concede la licencia de obras del proyecto decir por un lado que cuando se llevan los acuerdos a la junta de gobierno y especialmente en las cuestiones de otorgar licencias de obra la junta de gobierno yo en este caso como presidenta de la junta compruebo confirmo que el expediente esté completo que todos los informes sean favorables y que se hayan seguido los procedimientos es la única función que me corresponde cuando los informes son favorables son los técnicos los que dicen qué es lo que hay que aprobar y qué es lo que no se puede en ese caso si no se pudiera pues ni siquiera hubiera llegado a la junta de gobierno señor Michael la licencia de obra se solicita como usted bien sabe con fecha 2 de marzo de 2015 a nombre de don Guillermo Bueno Quintana para solicitando la licencia de obra mayor para rehabilitación de edificaciones para centros ecoturismo y daba la situación de las parcelas 392 98 678 y 679 se continúa con el trámite desde esa fecha desde marzo de 2015 se continúa con el trámite de el procedimiento que establece la ley para tramitar la licencia y de esa misma manera con fecha 9 de enero de 2018 el patronato de turismo de Gran Canaria dirige escrito al ilustre ayuntamiento de Mogán relativo a la resolución 516 de 2017 referido a la autorización con carácter previo sobre el establecimiento centro ecoturístico situado en el barranco de Pasito de los Valerones referido a las parcelas que ya he mencionado se continúa también a su vez con la tramitación correspondiente y se recibe también notificación de la resolución del servicio de calificaciones territoriales de la consejería de gobierno de política territorial arquitectura y paisaje dirigida al ilustre ayuntamiento de Mogán referido a ese expediente por el que autorizan la calificación territorial solicitada por el solicitante de la propuesta se continúan con los correspondientes trámites y tramitación del expediente y concluye la técnico del departamento que por todo lo anteriormente expuesto se informa en sentido favorable a la concesión de la licencia urbanística referida a la solicitud de don Guillermo Bueno Quintana para la rehabilitación de las edificaciones para centro ecoturístico en estas parcelas la propuesta como usted bien sabe que se trae a la junta de gobierno dice vistos los antecedentes expuestos y comprobados según los informes técnicos municipales que la documentación técnica se ajusta a las determinaciones urbanísticas que le son de aplicación así como las demás disposiciones reguladoras de la intervención de la edificación y uso del suelo así como el resto de documentación obrante en el expediente formulo la siguiente propuesta de resolución otorgar a don Guillermo Bueno García licencia urbanística de obra mayor para la rehabilitación de edificaciones para centro ecoturístico situado en las parcelas 392 398 678 679 en los pasitos en los balerones de abajo tres años de tramitación de este expediente cuenta con todas las autorizaciones correspondientes y con todos los informes favorables me gustaría que usted me dijera en qué he incurrido yo al aprobar esta propuesta en la junta de gobierno que presidí y qué delito he cometido aprobando o supuesto delito he cometido aprobando esta propuesta que cuenta como decía con todas las autorizaciones que sigue el trámite correspondiente y que tiene todos los informes favorables pero ustedes una vez más quieren dispararnos a nosotros llevamos toda la legislatura aguantando soportando sus cortinas de humo como decía al principio de este pleno pero ya yo creo que rosa la indecencia que ustedes quieran atacar al partido socialista por haber presidido una junta de gobierno que cuenta con todas las bendiciones de todos los técnicos que cuenta con todas las autorizaciones de los distintos de las distintas administraciones y de los distintos departamentos que ya no es solo del ayuntamiento de Mogán el propio patronato de turismo le dio el visto bueno entonces también tenía usted que poner en tela de juicio la legalidad del patronato de turismo y política territorial si yo soy una delincuente por haber aprobado esto en la junta pues habría que cuestionar a todas las administraciones que informan a favor de que se conceda esta licencia y nosotros como partido lo que hemos hecho es lo que teníamos que hacer a raíz de las declaraciones que salen en la prensa hemos solicitado un informe al secretario y hemos solicitado una declaración responsable a la alcaldesa sobre si la empresa tiene actividad o no esa es la actuación que hemos hecho desde el partido socialista lo que se tenga que hacer en el futuro ya serán decisiones de este partido pero no van a ser ustedes los que nos tengan que marcar los pasos ni marcar el ritmo ni dar lecciones de moral y doña Isabel no creo que Nueva Canaria sea la más adecuada para dar lecciones de moral en ocultar información si tenemos en cuenta que el expediente de Amurga aprobado por el partido socialista en el cabildo bajo el desconocimiento de que los terrenos que se estaban comprando una parte de esos terrenos eran propiedad del presidente de Nueva Canaria por lo tanto lecciones de moral las justas doña Isabel gracias aprovechar también que decir que bueno que Siuca en el cabildo a colación de lo que dice doña Isabel en relación a la transparencia doña Isabel que precisamente esa información su diario preferido la oculta todavía estamos esperando que desde el cabildo de Gran Canaria nos remitan el expediente instado por el juzgado de lo contencioso administrativo en referencia a Amurga y de hecho van a amonestar ya al cabildo por parte del juzgado de lo contencioso administrativo precisamente porque no remite el expediente eso no eso es la transparencia que ustedes dicen tener por parte del señor Morales y por las siglas de Nueva Canaria en definitiva no son ustedes los que tienen como dice la compañera Pino los que tienen que darles esas lecciones de moralidad y de integridad ni usted tampoco doña Isabel y si le pido que por una vez ese diario de cabecera de Nueva Canaria diga alguna verdad diga alguna verdad porque para nada dice verdades de hecho el resto de los medios de comunicación no se han hecho eco de eso precisamente por lo que ya sabemos ya todos conocemos la trayectoria de ese diario pagado por Nueva Canaria doña Isabel para decir su verdad no la verdad la real verdad sino su verdad vamos a continuar y quiero plantear una cuestión de orden señor secretario al amparo del artículo 114 del RON porque no se ha contestado a las preguntas que he realizado no se ha contestado la causa por la que se ocultó que la alcaldesa era la administradora única no se ha ocultado la causa por la que dijo que tenía conseguida una licencia para la construcción de un centro de ecoturismo que al final viene así en la declaración de bienes no se ha contestado porque ha inyectado 120.000 euros en una sociedad que define como inactiva y en definitiva a las diferentes preguntas realizadas por esta portavoz no se ha contestado lo único que ha hecho ha sido una huida hacia adelante y ya le gustaría a la alcaldesa de Mogán ya le gustaría que lo de ella se pareciera al macizo de Amurga y tiene más parecido a la hueva de Alí Babá mire doña Isabel 10 años imputada por el caso Góndola precisamente por ser la mayor corrupta de este municipio por una denuncia de usted ¿sabe dónde ha quedado eso? no, ahora usted no nos ha denunciado no ¿sabe dónde ha quedado eso? ¿sabe dónde ha quedado eso? pero ¿sabe dónde ha quedado eso? en un archivo porque todo era mentira de las que usted arrojaba porque usted al final es eso es una profesional de la mentira de la mentira y el día 26 de mayo los ciudadanos de este municipio la van a colocar donde merece en San Bartolomé de Tirajana que es donde vive ahí es donde tiene usted que estar en San Bartolomé de Tirajana que ni vota aquí ni pagan un impuesto aquí y encima tiene la desfachatez de presentarse nuevamente como candidata a Nueva Canaria y ni siquiera se va a votar usted misma por tanto todas las preguntas han quedado contestadas otra cosa que a usted no le guste lo que yo le conteste ¿vale? y bueno y siga arrojando usted titulares de esos que le encantan que le puedo asegurar que no nos va a hacer ningún daño político para revalidar la mayoría que este municipio necesita el 26 de mayo del 2019 cosa distinta es lo que va a decidir los vecinos con usted y le digo y le repito no pierdo el sueño con ningún concepto porque bastantes callos me salieron en la espalda precisamente de esos 10 años que estuve imputada y esos grandes titulares que me ofrecieron este diario digital con su gran amigo al frente hay dos asuntos de urgencia que vamos a llevar a cabo 1 perdón la propuesta para la aprobación definitiva del proyecto de estudio de detalles solicitado por don Erling Rum en representación de la entidad mercantil Saiden Bink Mogán SL en suelo urbano cita en la calle en la parcela 6 prima 9 prima y 31 a 38 prima del lote 8 Loma 2 avenida Mencé y calle en aire Arguineín expediente de urbanismo 2018 barra 2018 vamos a a justificar la urgencia exacto vamos a justificar la urgencia le voy a dar la palabra al compañero Mencé que es un expediente de urbanismo si efectivamente la urgencia lleva en que en la tramitación de este expediente se olvidó por parte de los compañeros encargados de la custodia del mismo de dar traslado para alegaciones de esta aprobación inicial que se trajo en su momento en el pleno de febrero perdón en el pleno de enero se trajo la aprobación inicial de este expediente se tenía que haber traído la definitiva en el mes de febrero para la propuesta de alegaciones hubo alegaciones perdón no hubo ninguna alegación por lo tanto no había nada que resolver y se tenía que haber traído al pleno de febrero pero cuando se fue a traer al pleno de febrero se cayó en el error de que no se había dado traslado de ese expediente para alegaciones como era preceptivo al cabildo insular de Gran Canaria mejor dicho al consejo insular de agua por lo tanto se ha retrasado un mes la tramitación de este expediente se dio traslado al consejo insular de agua el día 26 de febrero por un mes ese mes venció el pasado día 25 de marzo que fue concretamente el lunes se ha esperado dos días para que de alguna manera si el consejo insular de agua presentara alegaciones esas alegaciones llegaran al ayuntamiento no hay ningún tipo de alegación por parte del consejo insular de agua por lo tanto teniendo en cuenta que el lunes pasado era cuando se vencía el plazo que se ha esperado dos días hasta dos días prudenciales para que si se llegara alguna alguna alegación del consejo y no habiendo llegado ninguna alegación del consejo se redacta en el día de ayer los informes técnicos en ese sentido y por eso se trae por la vía de urgencia teniendo en cuenta que la comisión informativa se había convocado la semana pasada para el día 25 que era casualmente cuando vencía el plazo de alegaciones del consejo insular de agua esa es la urgencia doña Isabel y con respecto a la urgencia decir que entendemos que las urgencias que además ustedes tienen muchas muy desesperados como acaban de demostrar en este pleno y una vez más las prisas son una clara muestra de la debilidad y de la improvisación con la que gobiernan desde Nueva Canaria vamos a rechazar la urgencia en este asunto porque entendemos que han tenido tiempo más que suficiente para redactar este informe e incluirlo en el orden del día siguiendo el procedimiento ordinario además tal y como aparece en el informe de la propuesta desde el pasado 6 de marzo ustedes saben que no se presentaron ni alegaciones ni documentación alguna con dicho expediente por lo que han tenido prácticamente 22 días para tenerlo preparado todo está claro que la urgencia de ustedes no contempla ni la defensa el interés general ni el respeto a los derechos de los concejales ni nada que se les parezca más bien todo lo contrario su urgencia es cumplir con los intereses privados a los que sirven como acaba de demostrar en este pleno la propia Onalia Bueno además les recuerdo que las sesiones de pleno deben desarrollarse en horario de tarde lo que habría supuesto que tuviéramos más tiempo también para poder revisar el expediente porque ustedes los acuerdos de pleno los usan para incumplirlo sobre todo no entendemos la defensa que hizo el portavoz de SIUCA en junio del 2015 para justificar tal y como viene aquí en el acta de pleno la celebración de los plenos en horario de tarde para que los vecinos puedan participar pero claro no convenía probablemente que hoy pues participaran muchos donde la alcaldesa tenía una oportunidad que ha desperdiciado para dar explicaciones de desgraciadamente todo lo que le acontece desde Nueva Canaria rechazamos el abuso injustificado que hace SIUCA y el PSOE que son tan responsables de la vía de urgencia y le exigimos que cumplan con lo que reclamaban cuando estaba en la oposición que no era otra cosa que rechazar los asuntos de urgencia tal y como además también aparece recogido en el acta de pleno de febrero del 2015 donde la portavote del PSOE decía es una falta de respeto a la corporación y a los vecinos porque llegan como siempre tarde, mal y así se saltan el procedimiento las palabras de Pino grabaditas y por otro lado Mensay el portavoz de SIUCA decía el uso de la urgencia era una descortesía a la corporación y a los vecinos lo urgente es que actúen en defensa de los principios y los valores democráticos porque está muy bien señor Artemis y que usted diga a lo mejor como terapia le vendrá muy bien que es muy responsable demostrarlo hubiera estado mejor muy bien doña Isabel muchísimas gracias doña Pino si estamos a favor de la urgencia y solo aclarar que el contenido del expediente está en manos desde ayer de todos los miembros de esta corporación desde ayer por la mañana y teniendo en cuenta que lo único que se incluye es decir que no se han presentado alegaciones en el plazo de exposición pública no creo que le lleve demasiado tiempo ni que se esté obstaculizando ninguna labor y por lo tanto no se entienden las manifestaciones que acaba de hacer la portavoz de Nueva Canaria ya que lo único que se incluye se añade con respecto a lo que ya se aprobó hace meses en la aprobación inicial es que no se han presentado alegaciones en el plazo de exposición pública pero claro la comprensión lectora de ella pues a lo mejor no tiene capacidad para entender eso gracias quizás no tuvo tiempo doña Pino de presentar alegaciones a este proyecto porque estaba entretenida de lanzar y diseñar los dípticos en la calle don Michael nada don Menzey simplemente aclarar que doña Isabel enseña el informe pero dice respecto al informe lo que a ella le conviene doña Isabel como usted me puede muy bien puede leer en el antepenúltimo párrafo dice resultando que se sometió a consulta de las administraciones públicas por el plazo de un mes un mes al consejo insular de agua el cual fue notificado el 26 de febrero del 2019 si el 26 de febrero del 2019 fue notificado por un mes mis cálculos los suyos no lo sé los míos es que el 26 de marzo del mismo año ha transcurrido un mes es decir antes de ayer las comisiones informativas se celebraron el 25 el lunes el mes se cumplía el martes 26 el miércoles 27 se emite este informe diciendo que no hay alegaciones y que podemos traer aquí el expediente con toda la tranquilidad y mire usted Isabel sabe la diferencia que hay entre las urgencias del partido popular en la que nosotros manifestábamos eso que usted ha dicho y las urgencias del gobierno siuca PSOE que usted tenía conocimiento desde ayer que se emitió este informe de que este expediente se iba a traer hoy por la vía de urgencia tanto es así que ha tenido acceso al informe si bien ha leído respecto de lo que a usted le interesa las urgencias del partido popular ¿sabes cuando nos enterábamos? cuando las traían a este pleno sobre la marcha usted ha tenido 24 horas para fiscalizar este informe que como muy bien ha dicho la compañera Pino es exactamente el mismo expediente que se trajo ya en el mes de enero con la única inclusión de un informe a dos caras en la que la jefa de urbanismo dice que tiene todas las bendiciones para traerlo a pleno esa es la diferencia de la urgencia del partido popular con la de siuca persoé que es este gobierno doña Isabel y cuando lea los informes léalos todos no la parte que a usted le interesa para embarrar la realidad como ya tristemente nos tiene acostumbrados afortunadamente los vecinos de Mogán le tiene perfectamente leída la matrícula nada más muchas gracias vota a la urgencia votos a favor de la urgencia en contra abstención ay david espera señor secretario sí leo la propuesta de la propuesta de resolución primero aprobar definitivamente el estudio de detalle descrito en los antecedentes segundo publicar el presente acuerdo en boletín oficial de la provincia una vez remitido un ejemplar íntegro al consejo cartográfico de canarias tercero notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente afectados por el estudio de detalle doña isabel sí decirle al concejal de urbanismo que a lo mejor resulta que el que no se lo lee bien es él porque esto se trajo a pleno en noviembre en noviembre tal y como viene aquí noviembre no como acaba de decir en enero por tanto yo creo que pasan por lo menos cuatro meses y deja claro el tiempo pero bueno sabemos a lo que se dedica y la gestión es caótica y por supuesto son los primeros que criticaban en ese sentido cuando se le estallaba por urgencia que por cierto el partido popular lo incluía en el orden del día como es el presupuesto del 2015 si aquí está en el acta está en el orden del día estando en el orden del día usted tenía el expediente con suficiente antelación pero a lo mejor esa parte tampoco le interesa contarla en relación a este asunto quiero plantear dos cuestiones que no fueron aclaradas en la pasada sesión plenaria en la que se prestó aprobación inicial a este asunto como fue en el pleno de noviembre por un lado me gustaría que aclararan si se considera que está en vigor la norma de la urbanización Loma 2 esto es el plan parcial de Cornisa del Sur en base a la cual se plantea el estudio de detalle porque parece que no llegó a publicarse por lo que podría llegar a suponer un grave problema tanto para el solicitante como para este ayuntamiento situación similar a la del plan parcial de la Loma de Pino Seco donde se está construyendo el aparcamiento millonario de pago de Arguineguín que además también está pendiente de resolver las peticiones que hemos dirigido a los diferentes técnicos y por otro lado y teniendo en cuenta que quien suscribe el presente estudio de detalle es el hermano del coordinador de urbanismo y al parecer arquitecto de cabecera de Onalia Bueno y su familia me gustaría que aclararan si incurre o no en alguna incompatibilidad y dejarse alguna vez aunque yo sé que el odio la ira la inquina y el rencor le puede dejar de atacar en lo personal y centrarse en lo que estamos preguntando porque a lo mejor resulta que ese diario no era tan malo cuando le publicaba las noticias a Siuca en el mandato anterior pero Siuca sí podía repartir sus famosos periódicos que atiborraba al pueblo con los periódicos que no tienen desperdicio vaya porque de lo que dicen a lo que hacen un hecho por ejemplo yo creo que más que centrarse en el ataque sobre todo cuando dice Siuca aquí abandonar el uso de alusiones personales a la familia de los miembros de Nua Doña Isabel estamos en una cuestión urbanística después no se queje de que no tiene tiempo para debatir entonces ciñase la cuestión estamos hablando de un estudio de detalle de un expediente urbanístico de acuerdo entonces ciñase porque después se queja de que no le da tiempo en sus intervenciones si se desvíe claro que le permito pero venga para poder hablar me ciño de la misma manera que se ciñe la alcaldesa para dar sus discursos victimistas y penosos que nadie se cree ya está muy bien estupendo muchas gracias Doña Isabel Doña Pino estamos a favor de la propuesta Don Michael si apoyamos también en la aprobación inicial y lo haremos lo propio en este momento muy bien muchas gracias Don Menzey Doña Isabel un ejemplo de que usted no tiene comprensión lectora y que tampoco entiende lo que se le dice es que yo no dije que en enero se inició el expediente yo lo que dije fue que en enero se aprobó inicialmente el expediente se inició en noviembre efectivamente pero se aprobó inicialmente en enero pero bueno Doña Isabel usted es así lamentablemente y todos la conocemos nada más muchas gracias muy bien vamos a someter a votación el asunto votos a favor en contra abstención vamos a ir al segundo punto del orden del día señor secretario déjame la aprobación del plan económico financiero del ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2019-2020 le paso para que explique la urgencia el compañero Artemi sí el pasado 28 de febrero se aprobó mediante decreto la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 de este ayuntamiento y tal y como manifestaba en el informe correspondiente el interventor todavía demostrado el incumplimiento de la ley de estabilidad y la regla del gasto paso a leer lo que mencionaba el interventor en su informe dice por haber incumplido el objetivo de estabilidad y la regla del gasto el ayuntamiento de Mogán deberá formular un plan económico financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos y de la regla de gasto conforme al artículo 23 de la ley orgánica especial de la OPSF será presentado ante el pleno municipal para su aprobación en el plazo máximo de un mes desde la constatación del incumplimiento esto es desde la fecha en la que se aprueba la liquidación por lo tanto se aprobó la liquidación en el 28 estamos en el 28 y es la fecha máxima para aprobar este plan económico financiero y es por lo que lo hemos traído por urgencia a la elección plenaria también constatar que desde ayer por la tarde cuando se terminó el informe de intervención correspondiente se le dio traslado vía correo electrónico a los portavoces de la oposición de toda la documentación que se iba a traer hoy para el debate del asunto que nos ocupa doña Isabel vaya y tendremos que darle las gracias por darnos una información que con bastante antelación tenía que habernos facilitado bueno desde Nueva Canaria vamos a rechazar la urgencia en este asunto porque entendemos que han tenido tiempo más que suficiente para redactar el plan económico financiero aquí viene el decreto firmado por el concejal Artemis hace un mes el 28 de febrero por lo que en el transcurso de este mes ha tenido tiempo más que de sobra sobre todo el que presume de ser tan responsable para poder someter a pleno este plan un plan obligado de hacerse porque incumple en los objetivos de estabilidad presupuestaria eso solo lo hacen las personas responsables como él además debo recordarles que las sesiones de pleno deben desarrollarse en horario de tarde lo que hubiese supuesto haber tenido más tiempo para revisar este documento a diferencia de lo que ustedes tanto pregonaban en el mandato anterior y en los famosos periódicos de Siuca donde iban a facilitar la participación de los vecinos puro postureo está claro que la urgencia no contempla ni la defensa del interés general ni el respeto a los derechos de los concejales ni nada que se les parezca más bien todo lo contrario la urgencia es cumplir con los intereses privados a los que sirven porque aunque venga a decir doña Pino que ya no ha cometido ningún delito recordarle que a lo mejor el mayor delito que ha cometido es darle el abrazo al oso que tanto perjudica al municipio de Mogán y que tan malas consecuencias en breve le reportará pero claro por dinero baila el perro además le recuerdo que las sesiones plenarias aparte de desarrollarse en horario de tarde porque fue lo que se acordó precisamente en el acta del 27 de junio del 2015 donde dejaba claro el portavoz de Sciuca que se hacían así para facilitar la participación de los vecinos y sobre todo el abuso injustificado que hacen de la vía de urgencia y que cumplan con aquello que reclamaban cuando estaban en la oposición que aunque venga ahora el portavoz de Sciuca va a decir que ahora se nos entrega la documentación no no se nos entrega con el tiempo que debiera ser no la tarde de ayer cuando ha tenido más de un mes para hacerlo y las comisiones están convocadas desde la semana pasada porque aquí el ejemplo está claro cuando doña Pino decía que era una descortesía y una falta de respeto hacia los vecinos que siempre llega tarde y mal y lo mismo reiteraba el portavoz de Sciuca y aquí está en el acta de pleno el presupuesto por ejemplo concretamente del 2015 que está incluido en el orden del día y tenían la documentación con suficiente antelación y se molestaron y hay que ver de qué manera cuando el partido popular lo retiró del orden del día y lo llevó por urgencia pero la documentación la tenía lo que no pasa ahora por eso una vez más vamos a votar en contra de las urgencias porque no están justificadas doña Isabel usted vota en contra de las urgencias y de todo don Michael de todas las chapuzas de todo don Michael si no apoyaremos la urgencia de este asunto puesto que como bien han dicho el concejal de Hacienda firmó ese decreto para la elaboración de este plan de ajuste desde el pasado 28 de febrero hace ya un mes por lo tanto estamos nuevamente ante una obstaculización de la labor de los representantes públicos que en este caso también somos la oposición y es que siguen utilizando la urgencia de forma fraudulenta para ningunear la labor de la oposición lo llevan haciendo desde que tomaron posesión y lo hacen con el beneplácito del partido socialista tan contrario siempre doña Pino a traer los asuntos por esta vía pero ya sabemos desde el sillón del poder todo cambia votaremos como ya dije en contra don Mensey conforme vamos a someter a votación votos a favor de la urgencia en contra señor secretario si leo la propuesta único en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y siguientes de la ley orgánica 2.2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se apruebe el plan económico financiero del ayuntamiento de Mogán para los ejercicios 2019 y 2020 así como su publicación resumida en el boletín oficial de las palmas y remisión al órgano competente del ministerio de hacienda y administraciones públicas al final del mandato notan la razón y se ponen en evidencia la nefasta gestión que ha hecho de los fondos públicos porque esto es un claro expediente de esa famosa responsabilidad de la que presume el concejal Artemis el plan que hoy tenga pleno significa no ejecutan el presupuesto recordemos que la liquidación refleja un porcentaje de ejecución del 57% un pésimo dato que confirma la ausencia de mejoría del municipio de Mogán su política enchufista de recursos humanos supone un incremento del capítulo 1 y que las obras que han proyectado para Mogán han supuesto acudir de forma abusiva al remanente de tesorería el plan que ustedes traen a pleno supone la confirmación de que se han gastado más de lo que la ley les permite sin embargo han ejecutado menos de aquello que proyectaban y se han convertido en aquel al que tanto criticaban las decisiones que adoptaron en mayo del 17 recuerden esa modificación por más de 10 millones de euros para financiar las obras de este gobierno son la causa directa de este plan no deben sorprenderse porque esto les haya pasado el interventor saliente habilitado nacional dejó claro en todos y cada uno de sus informes que esto iba a pasar recuerden esa modificación de mayo en la que el concejal de Hacienda explicaba en su memoria y se congratulaba de todas las inversiones que se iban a proyectar entre ellas la del famoso aparcamiento millonario de pago en Arguineguín ese del que ahora reniegan después de haber ido corriendo a sacarse la foto una obra que pasó de 8 a 12 millones de euros esos planes de asfaltados que tanto criticaban la remodelación del edificio de la policía local el terciario en la depuradora de Puerto Rico el interventor en su informe advirtió de forma expresa de los problemas que podía generar una baja ejecución presupuestaria y de los efectos que tendría que estas modificaciones no se ejecutaran en ese ejercicio presupuestario concluyendo y cito textualmente puede darse el caso que los empleos no financieros superen los recursos produciéndose una situación de déficit en términos de contabilidad nacional contabilizados en el 17 en 2,3 millones de euros lo que supone la obligación de aprobar un plan económico financiero pero claro seguro que este técnico no le gustaba a la alcaldesa ustedes no solo fueron advertidos en esta ocasión también informó el interventor en octubre del 17 cuando aprobaron otra modificación en 1,7 millones de euros más y resulta que el interventor saliente no se equivocó no solo porque le advirtiera de que seguir así la redacción de este plan económico sería necesaria sino porque fijó el incumplimiento del gasto en 2,3 millones de euros una cifra muy cercana a los 2,1 que se incluyen en el plan y que concretan a cuanto asciende el incumplimiento de la regla del gasto seguramente pensará que el interventor estaría manipulado por Nueva Canaria o le tendría manía ha gastado 2,1 millones de euros más de lo que le permite la ley y que vuelve a confirmar que a ustedes el papel higiénico y las advertencias de los interventores les sirve para lo mismo dicho esto no deja de sorprenderme como el cambio de sillón deja su coherencia a la altura del betún me explico en el acta de pleno de abril del 2015 hoy los portavoces del gobierno expresaron ante la aprobación de otro plan lo siguiente decía Pino es lamentable el afán electoralista la falta de planificación del gobierno se alarmaba porque el incumplimiento de la regla del gasto era de 2 millones de euros como ahora y así alusión al informe del interventor en el que se ponía de manifiesto que la causa del incumplimiento se debía a las modificaciones presupuestarias financiadas con cargo al remanente que se debieron ejecutar en los ejercicios que se materializaban los ingresos que financiaban y protestaba por el número reducido de obras iniciadas de las que se financiaban con la modificación todo esto es justo lo mismo que pasa ahora pero claro ahora ella lo ve bien porque son ellos los que lo traen a pleno faltaría más en estas palabras usted definió sin saberlo la gestión del gobierno del que forma parte que tanta gracia le hace a la mayoría de los vecinos no por su parte Menzey no se quedaba atrás Menzey también empezaba protestando porque el asunto se llevó a la comisión por la vía de urgencia y afirmó de forma categórica que una empresa con estos resultados como mínimo sus gestores estarían en la calle reprocha que se hagan cambalaches y se gaste lo que no se tiene reclama que no se hayan bajado los impuestos y que no se tengan infraestructuras culturales y sociales en Mogán se le ha acabado su turno don Artemis vamos gracias señora alcaldesa señora Isabel podría responderle podría responderle cuando usted hace alusión a la falta de respeto falta de respeto que dice que cometemos nosotros a la vez que imita de forma infantil a representantes de los ciudadanos del municipio falta de respeto que nos pide a la vez que habla de papel de baño aquí en el salón de empleo donde Isabel pero sabes que le digo no voy a perder ni un segundo de mi tiempo en eso voy a darle explicaciones a quien se la merece que son los vecinos del municipio de Mogán el pasado 28 de febrero se aprobó vía decreto de alcaldía la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2018 de la citada liquidación se desprende en base al informe de intervención varios aspectos primero que el resultado presupuestario ajustado es de 8 millones 366 mil euros positivos más que los 6,35 millones del año anterior segundo que el remanente de tesorería para gastos generales asciende a 31,1 millones de euros más que los 29,5 millones de euros del ejercicio anterior tercero que el estado de ejecución de ingresos es del 94,04% sobre las previsiones iniciales y que el estado de ejecución de gastos es del 90,4% del presupuesto de gastos iniciales usted puede dar los datos que quiera pero los que ponen el instrumento de su informe son estos doña Isabel también se desprende del informe de intervención que actuando que atendiendo a los requisitos de la ley 2 barra 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se incumple la regla del gasto y se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria si se incumple doña Isabel no tenemos reparos en manifestarlo en este salón plenario ¿por qué? ahora le explicaré por qué se incumple la regla del gasto en 2,1 millones de euros como usted ha dicho y el objetivo de estabilidad presupuestaria en poco más de 500.000 euros los motivos coyunturales por los que se ha llegado hasta incumplimiento son dos principalmente uno cambio de criterio en el registro contable de operaciones pendiente de aplicar al presupuesto o sea 31 de diciembre hasta 2017 se imputaban en el ejercicio corriente las facturas del ejercicio anterior que llegaban en dicho ejercicio corriente eso el interventor ha cambiado el criterio es totalmente factible que se lo haga y desde el 2018 se ha cambiado por lo tanto se han imputado al ejercicio 2018 facturas que en el ejercicio de 2017 se hicieran al ejercicio siguiente segundo la causa del incumplimiento la financiación de obligaciones durante 2018 con cargo a remanente líquido de tesorería por importe de unos 6 millones de euros este grupo de gobierno hemos manifestado siempre que es nuestro objetivo destinar el dinero que está en las cuentas del ayuntamiento a proyectos necesarios para Mogán por ello se han realizado modificaciones presupuestarias en 2016 y 2017 para utilizar el superávit presupuestario que tiene el ayuntamiento de Mogán en gastos necesarios para nuestros vecinos y vecinas que han permitido invertir en torno a 11,5 millones de euros más en necesidades del municipio a la hora del cálculo del objetivo de estabilidad que establece la ley estas modificaciones se tienen en cuenta como gasto pero no se tienen en cuenta como ingreso y eso es lo que ha causado el incumplimiento hemos incumplido por gastar en 2018 200 mil euros en la adecuación de una instalación para recepción de vehículos hemos incumplido por gastar 700 mil euros en la red de saneamiento de Barranquillo de Andrés hemos incumplido por gastar 600 mil euros en el parque urbano de Puerto Rico hemos incumplido por gastar 600 mil euros en asfalto para nuestras calles hemos incumplido por gastar 900 mil euros en el parking de Arguineguín hemos incumplido por gastar 600 mil euros en mejoras en accesibilidad y varias plazas del municipio hemos incumplido por gastar 150 mil euros en la casa de la cultura en la casa de la juventud en Pueblo de Mogán y hemos incumplido también por gastar 300 mil euros en medidas de ahorro energético en resumen ha sido el gasto de estos casi 6 millones de euros los que han originado el incumplimiento puesto de manifiesto en la liquidación del presupuesto queda documentado en el expediente que si no se hubiera destinado este importe no se habría entrado en instabilidad que por 0,5 millones de euros ni en incumplimiento de la regla del gasto en poco más de 2 millones de euros las consecuencias el interventor indica que se tendrá que asumir en la parte que sea imputable las responsabilidades que este incumplimiento ocasiona si doña Isabel el interventor dice que tendrá que asumirse las responsabilidades en la parte que nos corresponda por el incumplimiento pero es un efecto directo al ayuntamiento de Mogán no lo que se analiza es si España en su conjunto cumple la senda financiera y los compromisos asumidos con la normativa europea y así ahí si quiero matizar que el ayuntamiento como el de Mogán con más de 31 millones de euros de remanente líquido de tesorería por el ahorro realizado en estos ejercicios no es un ejemplo de incumplimiento precisamente en comparación con el resto de la nación don Artemis se le acabó su turno muy bien don Michael si miren no es la primera vez efectivamente que se tiene que traer un plan de ajuste a este pleno efectivamente el partido popular también tuvo que llevarlo a cabo lo que a nosotros pues nos sorprende es la naturalidad y la tranquilidad con la que ahora los que no gobiernan se disponen a aplicar un plan económico financiero obligado a ello porque han aprobado la aliculación del presupuesto con un incremento de los gastos superior a lo autorizado por el ministerio de hacienda del gobierno español para todos los ayuntamientos era de esperar y su cambio de postura una vez más no nos sorprende y le voy a poner varios ejemplos decía doña Pino en aquel pleno del 7 de febrero de 2014 cuando usted se encontraba en la oposición que el plan de ajuste es un castigo por incumplir la ley que por muy la y que lo quieran pintar es una mala noticia para el municipio además es un castigo a sabiendas ya que se podía haber evitado cuadrando las previsiones del gasto antes de la aprobación del presupuesto como habíamos presentado los socialistas le pregunto ahora doña Pino afirma con la misma contundencia que estamos ante un castigo por incumplir la ley y que estamos ante una mala noticia para este municipio sigo con más ejemplos decía el señor Mensey Navarro en ese mismo pleno que la aprobación del plan de ajuste se debe a que el próximo año son las elecciones y toca tirar la casa por la ventana para justificar todo lo que no han hecho para convencer a los vecinos de lo bueno que son no les importa empujar al municipio a un plan económico financiero y cuadrar las cuentas en 2015 señor Mensey utilice usted este mismo argumento porque le vale perfectamente para la cuestión que estamos debatiendo hoy las elecciones son escasamente a dos meses vistas decía usted que no entiende que el segundo municipio más rico de la isla con un superávit no se hayan bajado los impuestos mire señor Mensey el papel está claro que lo aguanta todo y mentir sale gratis encima han castigado ustedes a los vecinos con ese incremento de las tasas de basura todas conocidas por ustedes doña Pino todavía usted ahonda más en la cuestión y afirma que el motivo del incumplimiento de la regla del gasto que se puso de manifiesto con la liquidación del presupuesto se debe a las modificaciones presupuestarias financiadas con el remanente de tesorería que casualidad doña Pino justo el mismo caso con el que nos encontramos ahora con que ustedes están en el gobierno la utilización de estos remanentes tal y como señalaba el interventor provoca que tengamos que llevar a cabo este plan de ajuste entre otras para financiar grandes obras macro proyectos que nadie ha apoyado como puede ser el aparcamiento de Arguineguín yo creo que don Artemi permítame que le diga que dejemos a un lado la demagogia con todas las obras que se van a llevar a cabo con estos incrementos de remanentes porque el Partido Popular también en su momento cuando los tuvo que ejecutar también los hacía para ejecutar obras que iban a ser beneficiosas para todos los vecinos de este municipio y ustedes el Partido Socialista que hoy apoya a ASIUCA se negaban en todo momento a apoyar estos planes no, no es don Michael no es que se vayan a llevar es que ya están ejecutados es decir la diferencia la diferencia entre lo que estamos planteando este plan de ajuste entre este gobierno y el que estaban ustedes es que el nuestro ya lo tiene ejecutado y los vecinos están disfrutando de todas esas mejoras en cuanto a infraestructura se refiere ustedes lo llevan a cabo y no se veía precisamente esas mejoras en esas infraestructuras esa es la diferencia entre todas tantas ya que ha argumentado el compañero Artemi un momentito doña Isabel decirle al señor concejal de Hacienda que el respeto no es sinónimo de tragaderas e incoherencia que ha demostrado el partido socialista durante todo este mandato eso no es sinónimo y claro que han gastado han gastado tanto en autobombo y platillo de este grupo de gobierno con su alcaldesa al frente que ha estado más preocupada de vender humo que de resolver y defender el interés general por eso le molestan los medios de comunicación a los cuales ella no puede silenciar le gustan los titulares como el de la razón Mogán es el mejor municipio turístico de Canarias previo pago 12.000 euros esos son los medios que a ella le gusta claro que han gastado y han gastado en obras que no han demandado los vecinos del municipio como el aparcamiento millonario de pago que aunque usted venga aquí a decir como ha dicho la alcaldesa que es su obra estrella es con la que se va a estrellar porque le puedo garantizar que no hay un solo vecino en el municipio que esté deseando pagar por aparcar por unas plazas que son más caras incluso que las que se venden de forma privada en Mesa y López decía además que por su parte Mensei no se quedaba atrás empezaba protestando porque el asunto se había llevado por la vía de urgencia y había afirmado de forma categórica que una empresa con estos resultados como mínimo sus gestores estarían en la calle pues a lo menos no está muy equivocado reprocha que sean cambalaches y se gasten lo que no se tiene reclama que no se hayan bajado los impuestos a diferencia de ustedes que lo que hacen es incrementar la presión fiscal que era lo mismo que criticaban y que los gastos se hayan acumulado en fechas electorales pues mira por dónde que lo que no le gustaba es precisamente lo que hoy hace el grupo de gobierno del cual forma parte y como dice él saca pecho y se le hincha como un romano todo esto pone de manifiesto que la alcaldesa a un capino no le guste defiende el electoralismo como su forma de gestión y esa forma electoralista es la que le ha traído aquí gastando dos millones de euros más de lo que la ley le permite o como cuando decía cuando estaba en la oposición aquí se ha gastado a troche y moche lo que supone que al final se han convertido en aquello a lo que con tanta falsedad combatía le pueda gustar más o menos la realidad es una aunque a usted no le guste pero la verdad más tarde o más temprano siempre se impone y este es el resultado de todas las advertencias que ha venido haciendo el anterior interventor como los famosos informes de reparo que usted parece que tampoco se lee don Artemi sí en definitiva para que los ciudadanos los vecinos de Mogán vecinos y vecinas de Mogán tengan conocimiento todo esto todos estos incumplimientos que han originado que originan para para el ayuntamiento que tenga que poner en marcha este plan de ajuste económico y financiero ¿qué medidas se van a tomar con este plan económico y financiero? solo una solo una bueno dos realmente la primera que no podemos acudir a financiación a través de préstamos bancarios a financiación por externa no lo hemos hecho de aquí para atrás simplemente para pagar una deuda que nos dejó el Partido Popular en el año 2016 de unas expropiaciones que teníamos que pagar pero en el resto de la legislatura no lo hemos hecho y tampoco va a suponer ningún quebranto que no lo hagamos de aquí en adelante y la otra medida va a ser que vamos a tener que gastar un poco menos del ahorro de las incorporaciones de remanente que hemos venido haciendo en los años anteriores simplemente eso o sea la estabilidad del presupuesto estructural del ayuntamiento de Mogán no ocurre no corre ningún peligro así lo manifiesta el interventor en su informe y lo único que vamos a tener que hacer es poder acudir a nuestro pesar un poco menos en el año 2020 2 millones de euros menos en el año 2020 al ahorro que tenemos en las cuentas tenemos en torno a 31 millones de euros en las cuentas y por la ley 2 barra 2017 del partido popular que lo que busca era la estabilidad según ellos de la nación y ha perjudicado y no lo digo yo no lo digo yo lo dice la federación de municipios ha perjudicado a aquellos municipios como el de Mogán que son cumplidores y que han tenido un ahorro acumulado durante los años vamos a tener una limitación a la hora de acudir a esa financiación con cargo al remanente de tesorería pero es que la demagogia la falta de respeto que se han tenido hoy aquí en este salón de pleno si Isabel respeto un poco de respeto por los mandatarios públicos yo la respeto a usted respeto la forma en la que usted quiera hacer la acción política la respeto solo le pido un poco de respeto hacia nosotros ya no como personas que veo que no lo tiene pero como representante de los ciudadanos el Cabildo de Gran Canaria ha gobernado en la Consejería de Hacienda por el Nueva Canaria ha hecho dos modificaciones presupuestarias en los dos últimos años para tirar del remanente líquido de tesorería y es que lo que acabo de decir de la Fundación de la Federación de Municipios no lo digo yo lo dice precisamente su consejero de Hacienda leo textualmente el Cabildo lleva meses trabajando en el diseño de estas inversiones para que se ajusten a las restricciones de la Ley Estatal de 2012 para usar los remanentes de tesorería unas restricciones por las que la Federación de Municipios y Provincias de España ha manifestado su rechazo en multitud de ocasiones porque mantienen en los bancos de las administraciones locales españolas 25 mil millones de euros no es falta de previsión nosotros sabíamos que acudiendo al uso de los remanentes para satisfacer las necesidades de los municipios podíamos incurrir en esta causa que hoy se trae a pleno pero lo que también teníamos claro es que las consecuencias iban a estar perfectamente delimitadas y son como he explicado en varias ocasiones aunque la oposición quiera levantar cortinas de humo y generar inseguridad la única consecuencia es que no vamos a poder a nuestro pesar recurrir a los remanentes líquidos de tesorería para seguir haciendo inversiones que necesita Mogán gracias don Artemis don Michael si ha dicho usted una verdad al reconocer la buena salud económica de este ayuntamiento fruto de la gestión de los anteriores gobiernos al de ustedes miren no deja de sorprendernos que esto se tome como una gran noticia o una bendición prácticamente para este municipio vernos en este momento con la aplicación de un plan económico financiero miren desde el Partido Popular a diferencia de lo que hacían ustedes en su etapa de oposición como dije antes en la que nunca apoyaron estas medidas que teníamos que llevar a cabo tiene sentido este partido tiene sentido de responsabilidad y entiende que la ley está para cumplirla y ello conlleva establecer a partir de ahora una serie de restricciones como bien ha comentado usted señor Artiles que tenemos que cumplir no guste o no todo ello a consecuencia de su mala gestión en estos años por tanto el Partido Popular si va a apoyar este plan económico y financiero muchas gracias el Cabildo tiene 537 millones en los bancos el triple de lo que encontró Morales a su llegada el 13 de junio del 2015 doña Isabel el presidente de Nueva Canaria el señor Morales el presidente del Cabildo Gran Canaria el señor Morales inició con unos millones de euros en los bancos y en su mandato que está finalizando a día de hoy tiene 537 millones en los bancos más de 50 millones de euros destinados a 6 municipios de Gran Canaria del partido de Nueva Canaria no se preocupe usted que con el remanente líquido de tesorería que tenemos los 30 millones de euros más lo que tenemos que recortar el año que viene que son 2 millones y pico de euros todavía tenemos inversión para mejorar las infraestructuras de este municipio doña Isabel y no va a pasar ninguna catástrofe económica financiera en este municipio porque este municipio de lo que sí puede presumir entre otras cosas es tener un gran respaldo económico a su espalda de hecho hoy hemos traído un convenio donde nos va a reportar entre otros un millón de euros más por plusvalía a través del amparo del PMM porque somos el segundo motor económico de Gran Canaria a pesar de que su presidente en el cabildo no nos quiera reconocer y así maltrata al municipio de Mogán como está acostumbrado junto con usted si coincido con usted señor Michael de que lo que acabo de decir Mogán tiene una gran salud financiera pero de siempre siempre ha tenido una gran salud financiera siempre siempre pero de que vale tener ese dinero en los bancos cuando los vecinos no tienen infraestructuras ni servicios en condiciones que es la diferencia entre el gobierno del partido popular y nuestro gobierno doña Isabel ¿sabe cuánto venido de inversión que no del cabildo que no del cabildo porque para eso usted se ha preocupado para bloquear inversiones para Mogán de otras administraciones públicas Europa el gobierno de España gobierno de Canarias ¿sabe cuánto sin tocar el dinero municipal lo que tenemos nosotros aquí ¿sabe cuánto? más de 30 millones de euros de inversiones sin el cabildo porque usted junto con su presidente se ha encargado precisamente de bloquear este municipio como le he dicho más de 50 millones de euros solo y exclusivamente destinado a los 6 municipios donde gobierna Nueva Canaria eso se le llama sectarismo que es a lo que estamos acostumbrados con su partido por tanto como sabemos cuál es el titular que va a arrojar usted en su periódico favorito de cabecera el municipio de Mogán tiene espalda económica tiene mucha espalda económica y aquí no se trata de hacer o de dar titulares que vayan en contra de la realidad económica de este municipio bien lo ha definido el compañero Artemi el año que viene nos tenemos que ajustar a rebajar dos millones de euros pero eso no va a ser obstáculo para que este municipio se siga desarrollando en cuanto a infraestructuras de hecho en breve traeremos la aprobación definitiva del presupuesto donde ahí están las obras que se van a llevar a cabo del 2019 y 2020 porque mucho todavía necesita este municipio mejorar infraestructuras que parece que todavía estamos en algunos en algunos en algunos aspectos en la edad de piedra sí ríase sí ríase vamos a someter a votación votos a favor del asunto en contra abstención pues nada con este asunto damos por concluido el pleno muchísimas gracias se levanta la sesión buenas tardes no 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 Gracias por ver el video.